Bueno, pues buenas tardes y encantado de estar aquí en la Fundación Gustavo Bueno. Siempre para mí es un placer y un honor encontrarme aquí y sobre todo para hablar de estas cuestiones de las que tanto hemos aprendido de don Gustavo Bueno, o eso creo. Entonces, otros lo dirán, si no he aprendido o si se ha aprendido. Bueno, de manera que el tema que voy a tratar yo aquí, pues es un tema polémico, un tema que suele suscitar mucha controversia en todos los ámbitos, en planos mundanos, académicos, etc. Es un tema controvertido, acerca del origen de España, eso que llamamos España, pues cuando surge. Esto es un poco la cuestión y yo lo planteo a través del cargo que me han hecho de hacer un libro acerca de las figuras institucionales que son la de Alfonso X, el sabio, y la de la Catedral de Burgos. Y el motivo es que este año es el 800 aniversario, el octavo centenario, por lo tanto, del nacimiento de Alfonso X, en 1221, y de la Catedral de Burgos, de la fundación de la Catedral actual de Burgos. Porque hubo una catedral previa de Burgos románica, pues no, la actual, la gótica. Entonces, con motivo de esto, pues me hicieron un encargo, Ariel, la editorial Ariel, y estoy escribiendo un libro en torno a esta cuestión. Entonces, a mí se me plantea, a la hora de escribir este libro, pues el tema del origen de España, cuándo surge España, es decir, cuándo podemos hablar de España como tal. España se suele utilizar como, creo que llamamos un lisologismo. España, pues cuando se habla de España, por ejemplo, en el libro de Domínguez Arbiz, tres milenios de historia, España tres milenios de historia, España ahí, y lo mismo estamos hablando de Hispania, no hay una definición morfológica en el título de lo que es España. El nombre es un flatus, una voz, que lo mismo cubre morfologías tan diversas como son la Hispania romana, o la Hispania visigótica, o incluso al Andalus, o lo que es España, propiamente dicha. Ya veremos esto de propiamente dicha, en qué sentido, lo voy a decir propiamente dicho, al final diré propiamente dicha, al principio aún no puedo decir esto. Entonces, es un concepto lisológico, o sea, que el ser de España, pues, encubre o recubre muchísimas realidades muy diversas, y entonces se trata, precisamente, de tratar de fijar, tratar de probar, y probar desde un punto de vista histórico, probar desde un punto de vista histórico cuál es ese origen de España. Y la tesis que vamos a sostener, dividiré la ponencia en dos partes, la tesis que vamos a sostener es que el origen de España es un origen bajo medieval. España se origina en la época bajo medieval. Esto, quizás, pues bueno, así dicho, puede resultar incluso más o menos polémico, pero tampoco es inédito, digamos. Yo lo que quiero, que tampoco es que sea inédito, pero sí lo que quiero es subrayar bien el interés que pueda tener la tesis, que esta tesis, el origen bajo medieval de España, lo que voy a tratar de sostener, con cierta contundencia, tratando de que sea lo más sólido posible, es que España tiene un origen bajo medieval ni antes ni anterior, y no puede tener lo anterior ni posterior, sino bajo medieval. Esto es un poco el añadido que arriesga más, digamos, y que puede que tenga interés por este motivo. Entonces, España como realidad nacional, como nación, ahora veremos un poco esto, no España como idea, sin más, sino como nación, la nación española tiene su origen en la época bajo medieval, siglo XIII, XII-XIII, y no antes. Y sobre todo va a cristalizar de una manera completa, se va a consumar, va a cristalizar como tal nación, en el siglo XIII, y no antes. ¿Por qué? Bueno, pues esto es lo que voy a tratar de exponer. Lo primero que voy a tratar de exponer es, pues, la vinculación entre España, entre la nación española, y la reconquista. Es decir, para que surja España, España se da en un contexto, en un ámbito reconquistador. Y por lo tanto, antes ya no puede haber España. Primera tesis, que, bueno, dicha sí parece, bueno, bueno, pero eso niega automáticamente que Roma, en España romana, sea España, y que la Hispania visigótica, visigoda, sea España también. Es decir, España implica la reconquista, necesariamente. Ahora vamos a precisar qué es eso de reconquista y demás. Lo primero que hay que definir es nación. Bueno, y aquí yo me acojo a la definición, a la concepción que ofrece, bueno, en diversos lugares, España no es un mito, por ejemplo, en España, frente a Europa también, o en la idea de España desde las izquierdas, en diversos lugares, bueno, ofrece la idea de nación, distinguiendo tres especies de naciones, la nación biológica, la nación étnica, y la nación política. Y, entonces, una de las cosas que, de las tesis que me comprometo al hablar del origen de España como nación, el origen bajo medieval de España como nación, es que nación es un concepto análogo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que el planteamiento, cuando se hacen planteamientos de cuándo empieza España, desde una concepción, pues, unívoca de España, de la nación, España de la nación, cuando se tiene una concepción unívoca de la nación, como por ejemplo la de Stalin, es una concepción unívoca de nación, pues, se suelen cometer anacronismos al no distinguir las distintas acepciones del concepto de nación. De tal modo que, por ejemplo, pues, se suele, es muy habitual, en la historiografía, fijar el concepto de nación, de la nación española, el origen de la nación española, pues, en, por ejemplo, pues, el matrimonio de Isabel y Fernando, en 1469, casados en Valladolid, pues, ahí surge la nación española, con la unión de los reinos de Aragón y de Castilla, pero es que es un hecho político, no nacional, el matrimonio, puede tener consecuencias nacionales después, pero es una circunstancia política, la del matrimonio entre Isabel y Fernando. Ahí se confunde, en principio, se confunde, en líneas generales, se tiende a la confusión, a absorber el concepto de nación, de nación política. Entonces, cada vez que aparece nación, en un texto del siglo XIII, del siglo XIV, del siglo XV, aparece nación, se ve enseguida soberanía, y la nación asociada a la soberanía es un concepto muy reciente, en la época contemporánea, y por lo tanto, es completamente anagrónico, fijar, cada vez que aparece el término de nación, buscar ahí, encontrar ahí soberanía, no significa soberanía, antes del siglo XIX, el concepto de nación, no significa otra cosa. Entonces, claro, esto, generalmente, lo que, estas posiciones, suelen estar envueltas por, posiciones ideológicas, casi siempre. el nacionalismo actual, el nacionalismo fragmentario actual, es lo que busca siempre, para justificar, pues, el surgimiento de una nación, que es que, que quieren formar, un estado, que quieren formar, es, tratar de, tener a la espalda histórica de España, una nación previa, porque, con una nación previa, un país vasco, Cataluña, o Galicia, anterior a España, eso justificaría, es decir, justificaría la autosuficiencia previa, al margen de España, y eso, justificaría, la ulterior autosuficiencia, que ellos quieren, con un estado propio, es decir, la, el intento de formación de un estado, por parte de estos nacionalismos, buscan en la historia, una nación autosuficiente, una, el sector quiere decir soberanía, más o menos, es decir, que se hayan regulado por sí mismos, que se hayan organizado por sí mismos, que tienen una lengua propia, una, etcétera, para justificar, la constitución, eh, política, ulterior, que es la que tienen programada, como partidos separatistas, ¿no? Como facciones separatistas, mejor dicho. Bien, entonces, eh, en este, en esta, me lee, eh, ideológica, pues, eh, se, hay un desplazamiento constante, entre las nociones, distintas nociones, análogas, de nación, entonces, muchos ven, nación política, lo que es una nación étnica, o ven nación histórica, lo que es una nación étnica, y así, eh, por ejemplo, eh, muchos fijan, claro, la, 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 el, 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 el origen de la nación española en Pelayo, con Pelayo, Pelayo, digamos, se percibe muchas veces, como una especie de, eh, líder, de libertador, libertador nacional, una nación oprimida, que, que está, por el Islam, y entonces, la nación española, oprimida por el Islam, pues, eh, sale, eh, liderada por, pues, una especie de libertador, que sería Pelayo, un tipo decimonónico, más o menos, un libertador tipo decimonónico, y entonces, claro, eso presupone que la nación está previamente, es decir, que la nación española está metida ahí, en Cobadonga, está ahí, ya conformada, eso es lo que presupone esa, esa tesis, o que, fue previamente conformada, la nación, la nación, la nación goda, pero la nación goda no se le llama nación hispana, nación española, se llama nación goda, laudos, laudatio famosa de San Isidoro de Sevilla, no está hablando de la nación española, eh, los asidores de Sevilla dicen en concreto lo siguiente, eh, de laudatio hispana, es un encomio que pertenece a la historia gotorum, esto es importante, pertenece a la historia gotorum, la historia de los godos, y dice lo siguiente, ilustre posición, eh, porción de la tierra, en la cual, grandemente, se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda, no habla un momento de la nación española, entonces, asimilar, la nación española con la nación goda, pues es mucha asimilidad, yo lo niego totalmente, entonces, pero por qué, ahora veremos por qué, entonces, eh, la confusión, por lo tanto, sobre el origen de la nación, eh, suele estar producida, eh, por, particularmente, la confusión entre la nación histórica, eh, y la nación política, la nación histórica, la nación histórica es una modulación de la nación, de la nación étnica, y en principio, prima facie, la nación es un concepto etnológico, antropológico, no es político, oblicuamente, en la época contemporánea, y antes, también, hay, digamos, la política la influye, por ejemplo, pues, un título como el de emperador, Carlos V, digamos por caso, eh, los títulos imperiales de Carlos V, hacen referencia a, a, digamos, a gentilidades, a naciones, no, la, emperador de los romanos, emperador de los, eh, de los lombardos, o de los lombardos, emperador, eh, emperador hispano, es decir, hace referencia, eh, el título, imperial, hace referencia, a alguna realidad nacional, pero es un título político, y es oblicuo, esa realidad, porque después, el emperador Carlos, fue emperador de los romanos, pero fue emperador de los hispanos, fue emperador, de los españoles, fue emperador, de los, eh, de los borgoñones, era borgoñón, el de nación, el de nación era borgoñón, entonces, desde el punto de vista nacional, digamos, ese título, es un título político, y, oblicuamente, tiene significado nacional, pero es un título político. Bien, entonces, eh, en definitiva, en líneas generales, no, eh, se suele confundir, el concepto de nación, las distintas acepciones, a la hora de plantear, el origen de la nación española, Entonces, muchos fijan, la, el origen, pues, los que entienden que la nación, la acepción de nación, eh, unívocamente entendido, es la nación política, pues fijan, el, la, la, el origen de la nación española, en Cádiz, y no antes, ¿no? Incluso alguno lo fijan, los más, el patriotismo constitucional, hasta en el 78, ¿no? Lo fijan, es decir, los que, los que entienden que la única acepción, es decir, los que conciben la nación, unívocamente, y reducen, claro, en hablar de reducir, se puede hablar desde una acepción, que contempla todos estos sentidos, que bueno, contempla en esas obras que he dicho, ¿no? Esas tres acepciones, pero quien contempla unívocamente la nación, por ejemplo, en un sentido político, pues, fija el origen de la nación española, en Cádiz, y no antes, ¿no? Quien lo contempla, quien, quien entiende que la nación, absorbe el concepto de nación, en la nación histórica, fija el, el origen de la nación española, pues, con los reyes católicos, si acaso, ¿no? Con, con, con la historia en común, con la historiografía, pues, fijar, el origen, pues, la unión de los reinos, etcétera. Y quien, quien entiende, que la, que la nación española, pues, también como nación histórica, muchos, muchos, muchos lo fijan en, en Pelayo. Pero, también existe la tesis, ¿no? De remontar, etcétera, porque lo de Pelayo, claro, si nosotros tenemos el concepto, de que, Pelayo es un libertador, hay que remontar, necesariamente, la nación un poco antes, para que, esa función, de ese líder, sea capaz de, apelar, a una nación previamente establecida. De esa manera, se contempla, la acción, de los musulmanes, en la península ibérica, como una invasión, invasión, de una nación, previamente constituida, y entonces, eh, el Pelayo, el significado que tiene Pelayo, es el que, rechaza, a un invasor. Pero, claro, el esquema, invasiónista, eh, implica, la nación, constituida, previamente, y eso es lo que, negaríamos, la nación no está constituida, previamente, entonces, no hay una invasión, hay una conquista musulmana, que es diferente. Bueno, entonces, definitiva, eh, digamos, que los cambios, los cambios, eh, que se, eh, que muchas veces, que son cambios políticos, se contempla como nacionales, funcionan con esos equívocos, de, de, reducir, unívocamente, el concepto análogo de nación, con sus distintas acepciones, a uno de las acepciones, a una de las acepciones. Generalmente, la política, porque la política absorbe, tiene la tendencia a absorber todas las demás. Entonces, la política es la, la nación española, nosotros vivimos en la nación actual, entonces, hay una tendencia, que ha absorbeo Platón en la, en la república, ¿no? Es decir, toda, todo, todo estado, tiende a justificar, el mito de los terrígenos, eh, todo estado tiende a justificar, la apropiación de su territorio, eh, de manera eterna, como si, como si siempre fuese ese territorio de ese estado, ¿no? Para borrar el origen, el origen no interesa, el origen, dice Platón, el origen para, para simular que la ciudad sea eterna, el origen no interesa, por eso, plantear el origen de España, es polémico, porque, de alguna manera, estás poniendo en cuestión, siempre, si tú planteas el origen de algo, pues, sobre todo a nivel político, eh, eh, es porque previamente hubo alguien, ahí, entonces, que puede reclamar ese, ese territorio, entonces, eh, el mito, precisamente la función del mito de los terrígenos, que es una mentira política, ¿verdad, Platón? encubre ese origen, para simular eternidad, y que nadie pueda, un primer ocupante, etcétera, que pueda reclamar ese territorio, apelando al derecho del primer ocupante, etcétera, como sucede hoy en día, con Al-Ándalus, las muchas agrupaciones musulmanas, ¿no?, instaladas en España, pues, reclaman al Ándalus, como suya, no solamente por el mito, por el derecho del primer ocupante, sino por el derecho de civilización, también, es decir, porque fue una civilización, como la pintan, claro, pues, muy, una civilización, eh, eh, que fue el conmen de la ilustración, ¿no?, frente a, pues, el oscurantismo que introdujo el catolicismo, la reconquista, etcétera, entonces, eh, digamos que las funciones del mito, que encubren ese origen, tienden siempre, a borrar el origen, a borrar el origen, ¿no?, o a situarlo in hilo tempore, es una manera mítica de hablar, in hilo tempore, en algún, en algún momento, funcionando con sujetos míticos, y demás, para justificar ese origen, entroncando así con las divinidades, etcétera, bien, entonces, eh, hablar del origen, por lo tanto, pues, implica ya, un posicionamiento, ¿no?, eh, entonces, la, digo, la idea de nación, la idea de nación política, tiende a absorber, tiende a, digamos, a tratar de patrimonializar, digamos, para siempre, ese territorio, ¿no?, y entonces, pues, claro, pues, esto hace que, pues, se, se contemple, ese territorio, como siempre español, y por lo tanto, la historia, la historia, ligada a ese territorio, como una preparación para la conformación de la nación política, es decir, la historia anterior, es contemplada, muchas corrientes historiográficas, como una preparatio hispania, por así decir, es decir, que todo lo anterior, es una preparación para que se consumase finalmente la nación política española actual, esto ocurre mucho, es muy común, de tal manera que, se, por ejemplo, se dice, que, se contempla muchas veces la hispania romana, como una prefiguración de lo que viene, pero es que en la hispania romana no había nada que prefigurase lo posterior, lo posterior, la posteridad, no había absolutamente nada, no había nada en la hispania romana que prefigurase, la España posterior, no había absolutamente nada, así como, desde la España actual, podemos ver, presencia de ese pasado romano en la España actual, lo que no podemos encontrar, en el pasado romano, que la historia configura, ninguna presencia de la España actual, eso sí que no se puede dar, eso sí que no está, eso, eso, digamos, en sentido a la contra, eso no puede ser, no hay nada prefigurado, en la hispania romana, no hay nada, ninguna estructura, nada, que prefigure necesariamente lo que viene después, nada, bien, entonces, dicho esto, es decir, entrecapitulo un poco para, la pregunta por el origen de la nación española, no tiene una respuesta unívoca, porque la nación española no es un concepto unívoco, requiere de una respuesta análoga, exactamente igual, requiere de contemplar el concepto de nación análogamente, y no unívocamente, y entonces, con este planteamiento, pues, ahora se trataría de, tratar de abordar, cuál es el origen de España, y, para poder hablar de España históricamente, tenemos que partir de la actualidad, es decir, que esto también suele suscitar equivocos, y, además, la trampa suele estar al principio, en el planteamiento, casi siempre las trampas están al principio, como los ilusionistas, las trampas ya te la han hecho, y cuando ya te fijas la atención, pues, ya te han hecho la trampa, pues, te ocurre un poco lo mismo, es decir, nosotros partimos, para poder hablar de la historia de España, de la España actual, porque si no, no sabemos de qué historia estamos hablando, y la configuración de la nación española actualmente, con una morfología determinada, España, por ejemplo, es católica, no es musulmana, España habla en castellano, en español, estos todos son atributos característicos, de la nación española, y entonces, para establecer, para tratar de definir, cuándo es su origen, pues, tienes que partir de una estructura actual, de la nación actual, entonces, claro, con unos atributos determinados, una morfología determinada, con una estructura, por ejemplo, desde el punto de vista de la jerarquía urbana, con una capitalidad, en Madrid, en el centro, que eso implica un eje radial, en general, de la estructura nacional, implica una relación, entre distintas ciudades, muy, muy sólida, por ejemplo, pues, el triángulo Madrid, Bilbao, Barcelona, con Zaragoza en el centro, Valencia y Sevilla, a los laterales, esto todo, es una estructura, muy determinada, característica, de la nación española, el español, el idioma, y el idioma va a ser el hilo conductor, en buena medida, de lo que voy a tratar de decir, el idioma, el español, los españoles, digamos, la nación española, habla español, y es una característica fundamental, porque, y aquí voy a, tengo un poquito ya en harina, porque la nación, es un concepto antropológico, es un concepto antropológico, de origen, prima facie antropológico, ¿qué quiere decir antropológico? Pues, la nación tiene que ver con los nacidos, y por lo tanto, la esencia de la nación, principio, prima facie, al margen de la política, la esencia de la nación, es la sucesión generacional, la nación implica sucesión de generaciones, si no hay sucesión generacional, no hay naciones, primer, digamos, la acepción de nación, es la nación biológica, si no hay nación biológica, no hay nación, de ningún tipo, entonces, la sucesión generacional, es lo que funda la nación, funda la nación, y, las naciones, por lo tanto, son los nacidos, hace referencia, ese término, hace, la referencia real, son los nacidos, son los grupos, grupos, gentiles, las gentes, que son nacidos en determinado territorio, están ligados a, nacen en un régimen determinado, en un régimen social determinado, sea tribal, sea político o no político, pero, en un régimen determinado, esos nacidos, esos son las gentes, son las naciones, es de un sentido étnico, pero, enseguida, digamos, se topa con la política, la política tiene otro ritmo, la política es la organización, que implica, de grupos sociales, que implica gobernantes gobernados, esto es la esencia de la política, la esencia de la política es el Estado, es decir, grupos, sea del tipo nacional que sea, organizados, a través de una cúpula, más o menos oligárquica, que organiza esos grupos, que los dirige, en un sentido o en otro, que le impone unos impuestos, que los dirige a la guerra, que impone unas leyes, los primeros, una legislación, esto es la política, que en principio, no tiene nada que ver con la nación, la nación son los nacidos, y la política, lo que hace es organizar esos grupos, que pueden ser diversos, o multinacionales, pueden ser de distintas naciones, perfectamente, digamos, canalizados políticamente, el político, el poder político, el poder civil, que decían unos clásicos, pues es el poder, de establecer una autoridad, una potestas, una potestas, pues es el poder de organizar esos grupos, la autoritas, pues se supone la imagen, que esa potestas tienen los gobernados, ¿no? Entonces, la política, la esencia de la política es esto, es la organización de esos grupos, para dirigirlos al bien común, se supone, por interés común, hacia el interés común, y que resistan, bien, entonces, claro, muchas veces ocurren, que se producen cambios políticos, que no son cambios nacionales, y viceversa, cambios nacionales, que no tienen por qué tener ese significado político, por ejemplo, es más, en líneas generales, los cambios políticos son una dinámica mucho más veloz, un cambio político puede ser una jornada o dos, puede haber un cambio político monumental, una transformación revolucionaria total, el 25 de octubre del año 1917, pues una transformación política de primer orden, prácticamente se podría equivaler a la del 15 de julio del año 1789, más o menos, algunos negarían esto y tal, pero vamos, más o menos todos entienden que la revolución francesa y la revolución soviética, pues fueron dos cambios importantes revolucionarios, en el siglo XIX, bueno, siglos finales de XVIII y principios del XX, y son jornadas, se cuentan por jornadas esos cambios, es más, el 25 de octubre del año 1917, la nación ni se enteró, del cambio político, ni se enteró, o sea, no hubo un cambio nacional, la nación implica generaciones, implica sucesión generacional, sucesión generacional, bien, entonces, el dinamismo, digamos, de los cambios políticos es diferente, los cambios políticos tienen, o pueden tener, un dinamismo del que carecen los cambios a nivel nacional, en una sola jornada, en unas pocas horas incluso, se puede estremecer el mundo, no, como decía Reid, no, John Reid, se puede estremecer el mundo en unas jornadas, sin embargo, pues eso, desde el punto de vista nacional, los rusos siguen siendo rusos después de la, de la erupción soviética, siguen siendo rusos, los rusos, es verdad que después, ahí está, la política, y eso es a lo que vamos a ir, la política puede transformar nacionalmente, muchas, 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 gentilidades, muchas gentes, precisamente, mezclando unas con otras, a través de la política, haciéndolos con nacionales, haciéndolos, perteneciéndolos a un mismo estado, haciendo que pertenezcan a un mismo estado, esa, esa, esa capacidad, digamos, de la política de aunar, de conglomerar, a diversas naciones, hasta que con la sucesión generacional, esas distintas naciones, se convierta en una sola, esto es lo que puede hacer la política, entonces, pero en principio, hay muchos cambios políticos, que no significan cambios nacionales, de repente, se precipitan los acontecimientos, en una ocasión, que hay dos revolucionarios, cuyo alcance, puede ser más o menos revolucionario, reformista, en el seno de un estado, que se produce, sin embargo, los cambios a nivel nacional, se miden por generaciones, requiere de la sucesión, y cambios generacionales, en la medida, en que exista o no, continuidad, en las tradiciones, usos o costumbres, al pasar de una generación, a la siguiente, por ejemplo, los franceses, los distintos cambios, de las distintas repúblicas, hasta la quinta que llevamos, siguieron siendo franceses, durante todos esos cambios, todos esos cambios políticos, cambió la Francia, cambió, alternando monarquías, repúblicas, etc., hasta la quinta república actual, de la cuarta a la quinta, por ejemplo, siguieron siendo franceses, los franceses, a pesar de los cambios, a nivel político, económico, entonces, digamos que, política y, y, y antropología, la política exige, la antropología, la política, la política requiere de unos grupos, y, unos grupos en los que, gobernar, ¿no?, que establezca la distinción, gobernantes, gobernados, pero esos gobernados, y esos gobernantes, su condición nacional, puede ser muy diversa, bien, entonces, eh, bien, aquí nos vamos a comprometer, con el hecho, de que España, no surge originariamente, como una nación étnica, España, no surge como una nación, España es un producto, político, en principio, es una idea política, es una idea política, va a surgir, en la, en la, en la alta edad media, en la alta edad media, como idea política, pero eso no es España como nación, va a surgir, en la alta edad media, como idea política, como la restauración, del orden godo, pero eso no es una nación, lo que surge, eh, España, en la alta edad media. La nación va a surgir en la baja edad media, como ahora veremos. Entonces, no surge originalmente como una nación, sino como un imperio, que es la idea de bueno, en España frente a Europa, es decir, como una entidad política. Y solo en el seno de este imperio, como resultado del torbellino de relaciones sociales, económicas, culturales, que pone en funcionamiento la acción secular de ese imperio, surge España como nación histórica o envolvente, involucrando a gallegos, vascos, asturianos, cántabros, castellanos, catalanes, etcétera, y al resto naciones integradas peninsulares. Es más, estas quedarán definidas a través de España como partes suyas, y disueltas, por lo tanto, como naciones étnicas, ya no conformarán naciones étnicas, en el conjunto formado por los españoles, como las aguas de un río se mezclan en el cauce principal con las aguas procedentes de sus afluentes. Es decir, ya voy entrando, ¿no? España surge como idea, como idea teológico-política, como idea imperial, como idea de restauración de un orden previo en la cabeza de Pelayo, como respuesta ante la invasión islámica, ahora veremos, de todas formas, como más detenimiento. Pero no como nación. Eso no es una nación. Lo que tiene Pelayo en la cabeza no es una nación. Lo que tiene Pelayo en la cabeza son las gentes nacionales, pero no españoles, que están por allí, que son los cántabros y los astures, básicamente, que son capaces de, como líder, liderazgo procedente de su descendencia goda, etc. Bueno, ahora veremos la condición de Espatario, de Pelayo, etc. Y entonces, este liderazgo es capaz de aunar, de congregar a esas naciones étnicas que están en la periferia del imperio romano y después de su transformación, el imperio en el reino visigodo, están en la periferia, no están completamente asimiladas, hasta la tesis de Barberio Vigil, son naciones, orígenes sociales de la reconquista, son naciones que no están completamente asimiladas, hay un, Barberio Vigil entiende que hay un limes cantábrico, un limes cantábrico impirenaico, en esa región, en esa zona, que hizo que la Hispania romana, la provincia de Hispania, pues no penetró absolutamente, totalmente, y consiguió, digamos, engranar, para convertir esas naciones periféricas, que estaban en la periferia, en naciones integradas, el imperio romano, totalmente. Tienen cierta independencia del imperio romano. Esto Barberio Vigil lo prueban con distintos pruebas, particularmente, pues, por ejemplo, el paganismo, el paganismo, además, un paganismo, hay que darse cuenta también, que las etnias, las sociedades gentilicias, por utilizar el término que utiliza Barberio Vigil, que se encuentran Barbero, Natil y Barbero, y Vigil, que son dos personas, que a veces parece esto como Ortega y Gasset, son dos personas. Bien, pues, Barberio Vigil entienden que existe un limes, un límite que Roma no consigue atravesar, establece la legión que funda la ciudad de León, se establece, precisamente, para tratar de contener, de, más o menos, asimilar, aquellas gentes, aquellas sociedades gentilicias, que están allí, tras los montes, y que no terminan de estar completamente integradas. Se producen, pues, levantamientos, se producen rebeliones, más o menos, endogámicas, y no están completamente integradas. Pruebas, pues, eso, Barberio Vigil, pues, por ejemplo, una tumba, que hay pruebas arqueológicas y pruebas, y pruebas, esto, bueno, las pruebas documentales son siempre posteriores, entonces, las pruebas documentales, en caso del año 711, del siglo VIII, que son siempre muy, muy, muy endebles, no muy endebles, pero muy fragmentarias, y son, están siempre muy, muy mediatizadas por situaciones posteriores, ¿no? Vamos hablando de los cronistas, del Alfonso III, etcétera, y entonces ya llevan una ideología, etcétera, están siempre impregnadas esas crónicas, lo cual no quiere decir que sean completamente falsas, etcétera, sino que están impregnadas por una ideología, por los intereses del momento, etcétera, entonces hay que tomarla siempre cum granusalis, ¿no? Hay muy poca documentación, hay muy poca documentación, desde el punto de vista histórico, sobre los dos siglos, que van del 711 al 900, al 900, bueno, la época del Alfonso III, hay muy poca documentación. Bueno, entonces, y más o menos esa documentación está repasada por los historiadores, todos lo conocen, los distintos historiadores medievalistas lo conocen, lo importante es cómo posicionarse, ¿no? Bien, pues la tesis de Barbero Virgil entiende que existe un limes, y ese limes hace que las sociedades que están del otro lado del limes no estén completamente integradas en el imperio romano, y los godos, los visigodos, el reino godo, primero el reino godo de Tolosa y después el reino godo de Toledo, no consiguen tampoco penetrar ahí, no consiguen. Y una de las pruebas es que son sociedades paganas, son paganas, el paganismo, digamos, está presente, hay una tumba que describen Barbero Virgil, un enterramiento en el que al dios al que le dedica esa tumba y tal es un dios pagano, no es un dios cristiano, no es el dios cristiano, y ya estamos hablando del siglo V, VI, cuando se forman esas tumbas y demás, esos túmulos, es decir, ya con el cristianismo completamente consolidado en Roma, tras el concilio de Nicea, etc., en 325, con la conversión de Constantino, Tadosio, todo esto, pues ahí, aquí, en estas regiones, tras los montes, pues no está, el cristianismo no ha penetrado, Roma es cristiana, a veces se olvida, muchas veces que Roma en el siglo IV o V es cristiana. Bien, entonces, una de las pruebas es esta, de la falta de penetración de Roma, es que no hay cristianismo en estas sociedades gentilicias que ocupan el Cantábrico y los Pirineos. Bien, entonces, algo ocurre, digamos, aquí, en este lugar, que será el embrión, esta es la idea fundamental, que será el embrión de lo que se conformará ulteriormente con España, pero es el embrión, no es España, es su embrión, el Reino de Asturias, el Reino de Asturias, pero no hay nada tampoco en el Reino de Asturias que prefigure la España posterior, esta es también la idea fundamental, no hay nada en el Reino de Asturias que prefigure lo que viene posteriormente. La tesis fundamental es la siguiente, en el siglo XIII ocurre el cierre peninsular de esa idea de la restauración de la España goda, del orden godo. Pelayo es un espatario, es una especie de guardia de la corpus, de Rodrigo, y con la invasión musulmana el Reino Visigodo se hunde, se hunde totalmente, se hunde. En el 711, en la batalla de Guadalete, el Reino Visigodo se viene abajo, se viene abajo, es decir, y el Reino Visigodo es un reino histórico, no hay continuidad, no somos herederos del Reino Histórico, del Reino Visigodo, los españoles actuales no somos visigodos, no somos herederos de la Hispania goda, no somos herederos de eso, nuestra herencia no es esa. La toletum goda, no es la toletum goda, los materiales con los que la toletum goda está hecha, pues algunos son materiales de la toletum goda, pero no la toletum goda, la toletum goda no es, no hay continuidad, hay una discontinuidad, la caída del Reino Visigodo establece una discontinuidad, no hay invasión, no es una invasión, una conquista musulmana, una conquista musulmana sobre ese reino. Una conquista. Se produce una conquista y por lo tanto se reorganiza todo de otra manera completamente diferente. Para empezar, no hay continuidad en la moneda. La moneda musulmana es una nueva moneda y la moneda más es un componente político esencial, claro, la moneda es la vanguardia de la política, en buena medida. Entonces, García San Juan tiene un libro que se llama La conquista islámica de España, muy importante ese libro, tiene una densidad y una consistencia muy grande y la portada del libro está en la foto de una moneda porque en la moneda está, digamos, todo el frente, el frente que indica que aquello es una conquista, que no es una revolución, sino que es una conquista. Frente a la tesis de Olaue, etc., que plantea aquello como una especie de revolución y tal, es una conquista. Una conquista y la moneda es la punta de lanza, digamos, de esa conquista. En la moneda, en la inscripción que aparece en la moneda, en la moneda de los musulmanes, aparece lo siguiente, para que se vea también, aparece la siguiente inscripción, las monedas que manejaban, a ver si... dice lo siguiente. La acuñación de moneda es una acción que implica una plataforma política actuando, y que además, en este caso, tiene un claro sentido teológico-político, al aparecer inscrito en la moneda la leyenda soldada por Mor de Dios, de procedencia coránica. Esa inscripción es de procedencia coránica. Son monedas acuñadas en la zona del norte de África, y que están pensadas para sufragar los gastos de la conquista. ¿De acuerdo? Entonces, la conquista tiene que ser financiada, entonces se financia con esta moneda. Entonces, dice lo siguiente. Una leyenda que más adelante, poco antes del 711, tras la reforma monetaria del califa Abdel al-Malik, entre el 696 y el 698, da un giro de tuerca islámico, más inscribiendo en ellas el mensaje, y el siguiente mensaje se inscribe en la moneda. No hay más Dios que Dios, con mayúscula. No tiene asociado. No tiene asociado. Una conquista que va directamente contra el trinitarismo católico. No tiene asociado. Eso dice en la moneda. Es decir, la conquista islámica es una conquista en toda regla. Una conquista, y por lo tanto, la caída de... No hay nada, digamos... Hay una discontinuidad también con respecto al reino godo. Con respecto al reino godo en la Al-Ándalus que se implanta. Hay ciertas continuidades también. Hay las plataformas en las que se instalan los godos, son plataformas romanas, hay distintas instituciones que perduran, que persisten, o distintas instalaciones, tecnologías, etc., que persisten, pero, digamos, desde el punto de vista de la organización sociopolítica, es completamente diferente. Es otra cosa. Entonces, se produce una reestructuración del territorio y una recomposición absoluta y total, que podemos identificar con Al-Ándalus. Un Estado musulmán, con una determinada idea de la sociedad política, etc., de la organización política y demás, que no tiene que ver con los godos anteriores, con la Hispania goda, Hispania con ese líquido y tal. Bueno, entonces, la cuestión es qué es lo que viene después. Esta es la cuestión. Tras la conquista musulmana, en muchos casos se hace con pactos, etc., es decir, la conquista tampoco implica un arrasamiento por parte de los musulmanes siquiera. Hay pactos en determinados lugares, etc., como se ocupan de Zaragoza, los pactos con muladíes, etc., es decir, con versos de cristiano musulmán, se producen mucho en los... Entonces, Banu Kasi, ¿no?, de Zaragoza, famosos. Bien. La cuestión es qué es lo que viene después. Pues lo que viene después es esa situación en la que un espatario, un cargo de la guardia personal del rey Rodrigo, pues, según los testimonios, según los testimonios documentales, en este caso, las crónicas, la crónica más pegada a los hechos, la del año 714, la del año 754, la crónica mozárabe, pero, bueno, la figura de un rey que ni siquiera se ha nombrado como rey, es un preceps en principio, ni siquiera se leye nombrado rey, es decir, el concepto rey se va estabilizando, según más, no cuajará realmente hasta el curso segundo, y entonces, consigue, digamos, aunar, congregar a esas gentes que estaban al otro lado del Limes y se produce una escaramuza, según las crónicas musulmanas, una guerra, una batalla, según las crónicas cristianas, que son las crónicas de los vencidos hasta ese momento, vencidos de los 711, las crónicas de los cristianos, y las crónicas de los musulmanes son las crónicas de los vencedores, en principio. Entonces, esa escaramuza o batalla que se produce, pues, consigue, digamos, frenar el avance musulmán por la región. Claro, esta escaramuza, sea como fuera, como ocurrió, está descrito por distintas fuentes y de distintas maneras, etc., ni siquiera se nombra Cobadonga, Cobadonga es un nombre que es posterior, de los siglos XIII, precisamente, esta escaramuza, enseguida, en las crónicas, la reinterpretarán, claro, la interpretarán, no la reinterpretarán, sino la interpretarán como una acción providencial, providencial, Entonces, digamos, las crónicas le darán un aura providencialista a esta batalla, de tal manera que, enseguida, estos acontecimientos, Guadalete y Cobadonga, serán interpretados providencialmente. Una, como la caída de España en una batalla, en dos batallas, se produce, se le da el interruptor, digamos, cae España en una batalla, Guadalete, y se le vuelve a dar el interruptor y surge otra vez España, Cobadonga. Esta idea providencialista, es decir, ¿cuál es la pérdida de España? La pérdida de España no es la pérdida de la nación española, es la pérdida del cristianismo en España, es la pérdida del cristianismo en España, de la cristiandad de España. Entonces, cuando se habla de la pérdida de España en las crónicas, se está hablando de la pérdida de que España, ese territorio, esa Hispania visigoda, pertenecía al ámbito cristiano, es decir, estaba dentro del bautismo, es decir, dentro de la ciudad de Dios, dentro del ciclo, dentro de la dinámica, dentro de la, de la, de la, digamos, dinámica cristiana, de la dinámica de salvación cristiana, estaba en su interior, y se perdió. Pero esto es lo que quiere decir la pérdida de España. No tiene un sentido nacional, tiene un sentido teológico, teológico-político. La pérdida de España. Y entonces, hay que restaurar España, es decir, devolverla al cristianismo, devolverla al cristianismo, volverla otra vez al cristianismo. La España, estamos hablando del territorio geográfico peninsular, cuando hablamos de España ahí, es decir, la referencia es la España, que es una Hispania, la Hispania goda, Hispania visigoda, que era cristiana. Entonces, hay que restaurarla. Entonces, esta idea de restauración, de restauratio, algunos miran que se puede hablar de reconquista porque no había la palabra reconquista, surgen en el siglo XIX, etcétera, no, pues no, se puede más o menos asimilar, hay palabras muy parecidas, reconquista, hay palabras de las crónicas que son muy similares a la conquista. Pero reconquista ahí quiere decir restauración del cristianismo en España, restauración del cristianismo en la península, en ese ámbito que previamente había sido cristiano, de la mano de los visigodos, y que se había perdido. Bien, tanto es así que no se puede, claro, entonces las crónicas están vistas, fueron configurando esas dos batallas como dos batallas en sentido providencialista, la pérdida y la restauración, la caída y el levantamiento, es decir, como si fueran, pues eso, una especie de interruptor. la discusión que tiene Opas, el famoso obispo Opas, se supone pariente de los reyes godos y tal, de Vitiza, hijo de Vitiza, según algunos, con Pelayo, Pelayo se está quejando del colaboracionismo de la iglesia, de Opas, que representa Opas, el colaboracionismo de la iglesia con el invasor musulmán, con el invasor del cristianismo, en este caso, no con el invasor de la nación española, sino con el invasor musulmán, con el conquistador musulmán, y entonces, en esa discusión que tienen, a Pelayo le reprocha ese colaboracionismo y demás, pero hay que tener en cuenta, para que se vea que la figura de Pelayo, digamos, es muy difícil verla en este esquema providencial, providencialista, Pelayo, según también los restos que hay en las crónicas y tal, Pelayo al principio fue colaborador, fue una embajada de Pelayo que se envía, Pelayo es un emisario del administrador, del gobernador de Gijón, musulmán, que se envía de Córdoba, y en ese viaje, al su regreso, su hermana, Gaudiócia, pues es violada, y entonces, ahí ocurre, siempre estamos con, son mecanismos que están envueltos siempre en la leyenda, la violación, el ultraje, la mujer ultrajada, el rato de las sabinas, Troya, etcétera, siempre están ahí latiendo la leyenda detrás, de todas estas crónicas, está siempre muy aureolado con el discurso, digamos, providencialista, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, a los musulmanes se les llama caldeos, un poco por, con un término bíblico, de caldeo, la cantidad de gente que se fija en, en lo que es la, la zona de Covadonga, pues, unas cifras completamente bíblicas también, es imposible que ahí quepan todos esos soldados que dicen las crónicas que había, ¿no? Entonces, digamos que se perfila una concepción de las dos batallas con un sentido providencialista, y en ese sentido, claro, se falser, obviamente, se, se ahorman en el sentido providencial, y entonces, pues, el acontecimiento que hay, los acontecimientos que hay que pudieron haber sucedido, ¿no? Pues, están completamente tamizados por este aire providencial. Claro, la propia creencia providencialista es un componente histórico también, es decir, el providencialismo es, son, forman parte de la historia, la propia concepción providencialista de esas, de esas batallas forma parte de la historia, no se puede quitar de la historia. Ahora bien, lo que no es histórico, y esto es importante sobregarlo, lo que no es histórico es la providencia, es decir, es histórico la creencia de que Dios pudo haber estado actuando en aquella batalla, apoyando a los cristianos, salvando España de la, de la, de quedar fuera del ámbito cristiano, quedando en el ámbito del infiel, pero lo que no puede ser histórico de ninguna manera es que Dios esté actuando realmente, eso no es histórico, ese sujeto es ahistórico e incluso antihistórico, entonces, digámoslo así, yo creo que lo tengo aquí bien formuladito, una cosa es creer en el auxilio divino y que esta creencia pueda estar conduciendo a las acciones de los hombres, de hecho lo hace, y otra cosa muy diferente es creer que las acciones de los hombres son conducidas realmente por el auxilio divino, son cosas completamente diferentes, y aquí es donde se cuela un montón de ideología, en esta falta de distinción entre estos dos planos, hasta el punto de que, si claro, si nosotros entendemos que el auxilio divino está presente, entonces España es eterna, ahí aparece la eternidad de España, ya está predestinada, ya hay una predestinación, ya está contemplada por Dios al eterno, España ya es un proceso necesario y contemplado por Dios desde el principio, y entonces, ya no tiene sentido la pregunta sobre el origen de España, el origen de España tiene sentido contra el providencialismo, por ejemplo, contra el providencialismo, hay dos posiciones en las que el origen de España, la pregunta, la simple pregunta por el origen de España, pues son vistas como posiciones contrarias, dialécticamente, que son la idea de España eterna, y la idea providencialista, concibe la España como eterna, y la no existencia de España, España no existe, España es un invento del siglo XIX, y además que se suelen corresponder con dos posiciones ideológicas bastante fáciles de fijar en el panorama político actual, ya no digo más, entonces, España eterna, está asistido, y por lo tanto, esto que significa que si dejamos de creer, España se puede perder, la causa de España es la causa de Cristo, la causa de Cristo es la causa de España, es la misma causa, digamos que, la acción de Pelayo, por modesta que fuera, se convierte en una batalla espiritual, espiritual, esta es la cosa, se convierte en una batalla espiritual, entonces, si se le da un aura espiritual a esa batalla, y entonces, tenemos por un lado la consideración de España eterna, con lo cual, la pregunta por el origen de España sería más bien el origen de su aparición, de su, la, digamos, Pelayo sería algo así como, pues, la, la, a ver si me sale el nombre, el término, los, no, bueno, la festividad de los reyes magos también tiene otro nombre que se llama, la epifanía, muchas gracias, menos mal, una especie de epifanía, España, Pelayo sería una especie de epifanía de España, España aparecería, pero, pero ya está contemplada eternamente, por Dios, España es eterna, esta sería una posición que negaría el origen, por lo tanto, el origen no es el origen de España, es el origen de su epifanía, apareciendo a lo largo de la historia, pero, pero España es contemplada eternamente, por otro lado, también como posición antihistórica, ya no ahistórica, sino antihistórica, la inexistencia de España, España no existe, España es un invento del siglo XIX, una especie de epifenómeno en este caso, ideológico, puramente ideológico, que es una especie de ardiz político para engañar a la población, presentando un pasado histórico, pero que ese pasado histórico es una proyección decimonónica sobre el pasado histórico, que en realidad España no existió, en la Edad Media no había España, estaban los reinos, si acaso, y había naciones, pero que no eran España, España no existió, la inexistencia de España, España no existe como nación, esta tesis, por ejemplo, está representada, podemos fijarla perfectamente, España es, en realidad, un constructo interesado de relatos al servicio de una especie de conspiración castellanista, entre el rey, el noble, el cura, y que ha creado una falsaria historia oficial, cuyo propósito es, sin más, legitimar históricamente este tinglado político imperialista nacional católico llamado España, para perpetuarse en el tiempo, la historia de España, entre comillas, es un ardiz político del nacionalismo español, con sus figuras heroicas inventadas, desde Pelayo hasta David Cibelarde, pasando por el Cid, los reyes católicos, para justificar su constitución contemporánea, como nación canónica, pero que no tiene su correlato real en la historia de la Edad Media, ni en la moderna, no existe España en la historia, esta es la tesis negacionista, lo que sí existe es el nacionalismo español y España como su producto ideológico suyo, entonces tenemos, frente al providencialismo, España eterna, y frente al negacionismo, España no existe, pues tenemos la tesis que vamos a sostener acerca del origen de la nación española, ¿cuándo España? ¿cuándo? ¿cuándo? Bien, bueno, esta tesis de la no existencia llega a puntos realmente pues ya, el no va más, ¿no? el Rihanna va bleu, que es, por ejemplo, Rodríguez Mediano, en un libro, de reciente publicación, se llama España, al andalus, España, identidad y nacionalismo en la historia peninsular, en Marcial Ponce del año 2020, dice lo siguiente, el discurso de los orígenes, es decir, la pregunta por el origen, sin más, solo preguntarse por el origen, el discurso de los orígenes, es un discurso sobre la inclusión y la exclusión, por lo tanto, tiene que ser desterrado de la historia, es un discurso ideológico, político, siempre implica la exclusión, cuando dices, a partir de aquí somos españoles, estás diciendo que lo demás no es España y por lo tanto estás excluyendo, se refiere particularmente al andalus, habría que decirle y al andalus, está definida, porque si está definida también, es decir, la definición para esta gente ya llega al paroxismo del posmodernismo, que cualquier definición, propios límites que necesariamente tiene que tener una definición, pues que la definición de España, la definición de al andalus, cualquier definición supone conservadurismo, conservadurismo político, es producto del conservadurismo político, entonces, se afacha, en definitiva, para entendernos, que todos nos entendemos, si tratas de definir el origen de España eres un facha, esto sucedió el otro día en un directo de estos de YouTube en que participé y pues estaba tratando de justificar precisamente esto que voy a tratar de justificar aquí, acerca del origen bajo medieval de la nación española, con un documento que después hablaré de él, bueno, con un relato histórico del historiador que continúa al al tudense, la continuidad de la historia del tudense, pues Alfonso X, nombrado rey, será nombrado rey de los españoles, bueno, yo saqué este documento de los españoles, se dice en el en esa en esa crónica, se dice de los españoles, rey de los españoles, la nombra así, se le vitorea cuando es nombrado rey en 1272, es nombrado rey en Sevilla, y se le vitorea, se le ovaciona como rey de los españoles, y tal cual, pues un señor en YouTube y tal me dijo eso es franquismo, franquismo, o sea, sacar un documento del siglo XIII en que tú lees en el documento, pues esa lectura que tú estás haciendo del documento, que sepan ustedes que están dominados por un genio maligno que es el genio maligno franquista, por supuesto, y entonces cuando nos estamos leyendo ¿cómo se dice? 2 más 2, 4, ahí te engaña, ¿no? que decía Descartes, ahí se está engañando, hay un genio maligno que nos está engañando cuando decimos 2 más 2, 4, cuando ponemos el 4 y queremos que es real, no, ahí hay un salva pantallas, digamos, o una especie de pantalla, mejor dicho, una pantalla franquista que está mirando españoles y ahí no pone españoles, pues no se sabe lo que pone, pero no pone españoles, decir españoles es franquista, esto es así, funciona así, es decir, las anteojeras ideológicas son tan fuertes que llegan hasta este punto, hasta este punto de, digamos, podría ser falso el documento, por supuesto, pero es que eso tienes que probarlo históricamente, y para probarlo históricamente tienes que definir, entonces, quiero decir que aquí tropiezas y caes en el caso de salvadorismo enseguida, bueno, según esta gente, entonces, por ejemplo, otro que mantiene esta tesis es Albarrico, que acaba de sacar un libro sobre España, y entonces, España no existió, como nación, nunca existió, ¿por qué? porque aquí opera el fundamentalismo democrático, ¿no? porque la nación implica consenso, implica elegirlo, entonces, implica decisión democrática, implica una decisión democrática, y como no hubo una decisión democrática sobre España, pues no hubo nación española, entonces, la pregunta automática, porque él, sin embargo, postula que Euskadi, como la llama, y Cataluña, y tal, sí que existe, y digo, ¿y esa por qué? ¿por qué España no? y hubo consenso también, ¿por qué? o sea, una cosa completamente gratuita, pero bueno, entonces, nos posicionamos frente al providencialismo que niega el origen de España, niega, y en frente a el negacionismo, que niega también el origen de España, porque España es un artefacto, digamos, político, y puramente ideológico en manos de políticos para engañarnos, para meternos, poner unos impuestos, no sé qué, no sé cuánto, y para, por supuesto, hiriendo sensibilidades nacionales, vascos, catalanes y tal, todo eso, hiriéndolo de manera muy intensa. España es una conspiración oligárquica que ha dejado de lado las clases populares, han tenido decisión las clases populares y por lo tanto no es una nación, y además, al preguntar si esas clases populares no iban a la guerra pues en el siglo XIII, en el siglo XIV, y ya veremos que las clases populares no salían precisamente mal, no perdían mucho yendo a la guerra precisamente, esas clases populares, como veremos. Bueno, entonces, frente a estas dos posiciones, pues la nuestra. Bien, ¿y cuál es la nuestra? Bueno, voy a acelerar un poco porque si no... Bien, eh... Entonces, tenemos que el reino visigodo cae y surge pues una sociedad que es completamente distinta que es la sociedad andalusí y a esto tendrá una respuesta en el norte de ese de ese caudillaje en principio, caudillaje sobre unas gentes que consigue aglutinar Pelayo. Consigue aglutinar y se va consolidando esa demanda monarquía asturiana. Monarquía de Asturias. Se va consolidando en función de las victorias, por supuesto, y va digamos envolviendo esas naciones que eran periféricas al imperio romano y después a su continuidad el reino visigodo es una continuidad del romano, no hay más que en el imperio no hay socialmente desde el punto de vista social, nacional, no hay más en el en el reino godo de lo que había en el imperio romano. Es una especificidad del imperio romano. Pertenecer al género del imperio romano. El reino visigodo es Roma, Roma degenerada, como dice Piren y demás, y otros historiadores, degenerada, pero es Roma. Hablaban latín, los documentos son latín, los godos en España de Thompson, pues ahí dice lo que es, lo único que desarrolla más que Roma es la centralidad, es decir, mientras que la Hispania romana es excéntrica respecto de respecto de Roma, está en una periferia, lo que hacen los godos es centralizarlo, digamoslo así, centrarlo, centrarlo, es decir, poner el centro político en la propia península, pero ese centro político, con el desarrollo del aula regia y del palacio, etcétera, pero ese centro político, su estructura es romana, hablan en latín, las ciudades, no hay ciudades godas nuevas, la urbanística es la urbanística romana, absolutamente todo es romano, entonces no hay una, si acaso una degeneración, circula menos las mercancías, por ejemplo el oro, circula con menos dinamismo y con menos frecuencia, esto lo analiza Enri Piren, al puerto de Marsella, las mercancías que entran y tal, pues son menos cantidad que entraban en otros momentos, mayor auge romano, etcétera, entonces hay una degeneración, cierta feudalización, digamos la vida se convierte en una vida rural, se ruraliza, pero Roma, el islamo es otra cosa, completamente diferente, y entonces la restauración del orden godo en realidad no se produce nunca, nunca hay una restauración del orden godo, entonces esa dinámica con la que empieza a desarrollarse el reino de Asturias, utiliza unos materiales de los godos, naturalmente, material legislativo, etcétera, historiográfico incluso, y la referencia, la idea de España es la idea de origen godo, idea isidoriana, de España, la idea isidoriana, pero lo que están haciendo no es, no se restaura nunca el aula regia y nunca se restaura el palacio godo, nunca, no hay tal restauración, que son las instituciones fundamentales del reino godo, no existe tal restauración, entonces, se van, va consiguiendo aunar a todas esas, a todas esas gentes, hasta consolidarse como reino, tarda en consolidarse, en principio es un princeps, los documentos hablan de princeps, no de rex, sino princeps, tarda bastante en consolidarse, todo lo que es, toda la sucesión, problemática está Alfonso II, y cuya madre Munia, el hotel en el que estoy, Munia, y su padre Fruela, el hotel que está enfrente, el hotel en el que estoy, pues, fijan en, funda Oviedo, bueno, según Sánchez Albornoz, Oviedo es una especie de Taj Mahal, la fundación de Oviedo es una especie de Taj Mahal que funda Fruela a Munia, se enamora de ella y tal, entonces le funda aquí, le funda, pues un palacio y tal, para, para vivir su amor, según Sánchez Alborno, yo creo que se lo inventa directamente, pero Sánchez Alborno tenía, un historiador muy poderosísimo, sobre todo porque maneja una documentación extraordinaria, y con una erudición brutal, pero muchas veces fantasia, bueno, entonces, la cuestión es que, se funda aquí, pues, un reino, que se consolidará con Alfonso II, con Alfonso II Casto, se consolidará definitivamente, bien, entonces, ahora bien, ni siquiera, en este proceso de conformación política, en principio, España, por lo tanto, es una idea política, es una idea de los reyes asturias, los reyes de Asturias, que, digamos, tratan de avanzar, producir un avance, sobre, frente al musulmán, con la idea de la restauración, de la España goda, de la Hispania goda, con esa idea, es decir, hay que devolver, a los cristianos, el territorio, que antes, era cristiano, entonces, pero claro, lo que, la estructura política, de lo que se forma ahí, el reino de Asturias, y, y sobre todo, la nación, que se va constituyendo, no tiene que ver, con la nación goda, nada, absolutamente, nada que ver con ella, ni el estado, ni la nación, que se va constituyendo, entonces, lo primero que ocurre, se va consolidando, entre, digamos, las naciones periféricas, en principio periféricas, que se van integrando, en la monarquía asturiana, en principio, periféricas, al imperio romano, y al sucesor, visigodo, eran periféricas a él, se van, eh, aunando, se lo consigue, eh, establecer, esa unidad política, con el liderazgo, de Pelayo, y sucesores, son naciones, en principio, también periféricas, a esta estructura política, la política de la que partíamos, la estructura política, el estado del que partíamos, era el estado romano, y visigodo, y eran naciones periféricas, al estado romano, a la plataforma romana, y visigoda, pero la plataforma cambia, la plataforma política es otra, y es la política, esta plataforma política, es la monarquía asturiana, la que fabricará, la que hará, la nación española, ulteriormente, ya veremos, ulteriormente, es el estado el que hace a la nación, es la monarquía asturiana, la que forma a la nación española, para empezar, por eso, nunca puede estar antes, porque antes no hay monarquía asturiana, hay estado godo, que es el sucesor del estado romano, que es excéntrico, con respecto a, a, a la hispana, a Hispania, entonces, los hispanos romanos, no son españoles, es que no, no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, entonces, es esa monarquía asturiana, que a fuerza de política, y España es una idea política, en principio, idea política, que es la restauración, teológico-política, la restauración, del cristianismo en España, esta es la idea política, y entonces, ese empuje, que implica, pues todo, implica tecnología militar, implica, implica toda una, una serie de, en los, digamos, en todos los frentes, desde el punto de vista, de las capas, y ramas del poder político, en todos los frentes, en todos los frentes, es decir, militar, gestor, legislativo, por supuesto, ejecutivo, y una organización absoluta, del Estado, funda Pelayo, es un Estado, no una nación, funda un Estado, una monarquía, y inestable, que entre, Mauro y Gato, tal, igual, hasta que, hasta que no llega Alfonso II, no es estable, y, según se va desplazando, ese, ese centro, de operaciones, desde, pues, desde, Cangas, Pravia, Oviedo, se va desplazando, en función de la importancia, del peso, que tienen esas distintas gentilidades, esas distintas naciones, periféricas a esa monarquía, ya no a la monarquía Coda, sino a la monarquía asturiana, periféricas, según se van, incorporando a ellas, van teniendo una tesitura u otra, entonces aparecen los vascos, y aparecen los gallegos, la nación vasca, y la nación gallega, efectivamente, ahí están, pero como naciones periféricas, dependientes, con cierta independencia, porque se rebelan, los vascos se rebelan por un lado, los gallegos se rebelan por otro, tienen que ir dominándolos, pero, su definición como vascos y gallegos, no son independientes, del estado, de la monarquía asturiana, es decir, al margen de la monarquía asturiana, los gallegos y vascos desaparecen, no significa nada, es a través de la monarquía asturiana, como aparecen los vascos y los gallegos, la madre de Alfonso II, munia, la vasca, es vasca, porque Alfonso II se refugia, cuando le viene maldada, se refugia en el ámbito vasco, porque allí tenía partidarios suyos, entonces, todo este modo de conglomerar, de aunar a esas gentes, se va a establecer, y, ¿qué es lo que pasa?, que en la frontera, y aquí es la idea fundamental que quiero expresar, en la frontera, en esa frontera, es donde se unen, vascos, asturianos, cántabros, gallegos, contra el islam, esa frontera ganada, después hay que ocuparla, y al ocuparla, al repoblarla, se mezclan, cántabros, gallegos, vascos, y asturianos, en principio, se mezclan en esa frontera, y la nación se hace, con el convivium, comiendo conjuntamente, pero sobre todo, la nación donde se fabrica, es en el lecho, es en el lecho, la nación se hace en el lecho, en el convivium, es en el lecho, y ahí es donde se empieza a mezclar, en esa coctelera fronteriza, es donde se empieza a mezclar, unas poblaciones, que vienen de distintos lugares, que étnicamente son distintos, de hecho se conserva, ¿cuáles son las dos lenguas, que se conservan, desde el punto de vista, como lenguas vernáculas, regionales actualmente, el gallego y el vasco, precisamente porque son periféricas, en principio al centro, son periféricos, entonces se conservan, el argumento del nacionalismo fragmentario, siempre es el mismo, con cierta razón, atención, si hay una lengua, es que hay una sociedad, hay organizada de algún modo, porque la lengua implica, para llegar al lecho, para engañar a la mujer, y llevarla, o al hombre, y llevarlo hasta el lecho, no queda esto muy, igual me expulsa, el misterio de igualdad, para engañarla, o engañarle, para la seducción, que es un engaño, al fin y al cabo, pues, tiene que hablarle, en el mismo idioma, por lo menos, entonces, el idioma es fundamental, la lengua es fundamental, tiene que hablar la misma lengua, una nación, tiene que hablar la misma lengua, en este caso, Stalin, lo vio muy bien, lógicamente, a pesar de su, digamos, definición, unívoca de nación, lo vio muy bien, es la misma lengua, es la misma lengua, la necesidad de la misma lengua, entonces, y aquí ya voy, yo creo que ya voy llegando, al sitio donde quiero llegar, entonces, en esa frontera, ahí es donde se van, digamos, aunando, esos grupos, desde el punto de vista, gentilicio diversos, pero que se va mezclando, entonces, esto se va, se va prolongando, por el éxito, no porque Dios esté detrás, no, no, por el éxito militar, es decir, si España, se consolida, se va consolidando, esa idea de España, esa idea que es una idea teológico-política, España empieza como una idea teológico-política, es teología política España, en principio, y si se consolida, es porque vencen, pues están mintiendo, es porque tienen unos, unos instrumental, porque la razón bélica les está acompañando, porque la razón, la racionalidad les está acompañando, la racionalidad, la administración, las propias familias están generando nuevos individuos, y la administración de la casa, todo esto está funcionando, todo eso está funcionando, y está transformándose, por razones políticas, la vanguardia es la política, la monarquía asturiana es la que está llevando a toda esa gente a la frontera, y la está mezclando, pero es que ahí no está España aún, ahí no está España, ni puede estarlo, porque tenemos que partir, y esto es lo que decía de la trampa al principio, tenemos que partir de lo que es España actualmente, y España no es la córnisa catámbrica, España es todo lo demás, España peninsular, España actual, entonces, la nación española, entonces, ¿cuándo se forja? ¿cuándo? porque ahí se va forjando, se va forjando algo, pero, 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 es una posición teléctica, obviamente, pero ahí no es España aún, eso no es la nación española, vamos, con todos mis respetos para el resto y tal, pero, España sin Andalucía, no es lo mismo, y España es que es Andalucía también, tiene Andalucía metida, entonces, ahora apunto esto, se lo digo así un poquito de avance, pero ahora voy a tratar de explicar, por qué digo esto es Andalucía, entonces, ese estado, que es el reino, el reino, perdón, el reino asturiano, aquí está la polémica, por ejemplo, entre Besga Marroquín, Besga Marroquín saca un libro, muy importante, muy bien fundamentado, muy sólido, en todos los aspectos, en el que pone en cuestión la tesis de Barbero y Vigil, Barbero y Vigil entiende que, allí hay unas gentes, hay un limes, un limes, y se va filtrando, digamos, la vida romana y visigoda, hacia ese limes, determinando aquellas sociedades, aquellas sociedades tampoco son independientes, como si fuera, como si no tuviera enfrente un mastodonte, que es el imperio romano, esas sociedades son, además, de hecho, son resultado, el propio efecto del imperio romano, igual que es independiente Mercurio del Sol, o sea, quiero decir, de la misma manera, que Mercurio depende del Sol, su órbita, pero eso no quiere decir que está integrado en él, es independiente del Sol, pues esto es igual, aquellas gentes periféricas, estaban completamente dependientes del imperio romano, pero no estaban integradas en él, como Mercurio está dependiente del Sol, pero no está integrado en él, entonces, quiero decir que, los efectos del imperio romano, están constantemente penetrando, esas, el león ahí posicionado, con un montón de, bueno, de Barbero y Vigil, las tesis que son un montón de, de plataformas militares, etcétera, que justifican, de palizadas, de torres, etcétera, defensivas, para mantener a aquella población, que no se remueva, entonces, Vesga Marroquín entiende, que no hay un origen, bueno, es la polémica famosa, que se prolongará después, la polémica entre el origen, esto gótico, neogótico, la polémica entre lo neogótico, es decir, si la monarquía asturiana es neogótica íntegramente, o si hay algún componente, pues, originario de la, de la indígena, indigenista, indígena, tesis indigenista, cuando se publica la, la obra de Barbero y Vigil, que es en los años 70, pues todo termina el, con la muerte franco, etc., pues allí afloran todos los, por supuesto, toda la ideología y demás, ¿no? La propia introducción del libro de Barbero y Vigil se ve allí perfectamente, ¿no? Entonces, cuando se, cuando pone, el, orígenes sociales de la reconquista, muchos, muchos, leyeron, porque Barbero y Vigil se compromete, sobre todo Barbero, se compromete con esa tesis, muchos leyeron orígenes socialistas de la reconquista, ¿no? Entonces, vieron en el libro de Barbero y Vigil, pues una especie de, de, punta de lanza del socialismo, desembarcando en España, tras la muerte franco, utilizando la historiografía y tal, como arma, ideológica, y eso está ahí, y en parte es verdad, en parte, en parte es verdad, pero claro, pero es que, aquí esta polémica que hemos tenido muchas veces, pero es que la historia no es ideología, esta es la cuestión, la historia no se absorbe totalmente en la ideología, porque, porque la historia no es solo, ¿no? Porque, porque, la historia tiene un, un ámbito, digamos, una región categorial, que no se deja absorber, ni en la ideología, ni en la filosofía, bueno, dicho esto, entonces, la cuestión es que Vesga Marroquín, escribió un libro del año 2000, impresionante, acerca de los orígenes hispanogodos, de la reconquista, es decir, no indígena, sino godo directamente, Pelayo es un godo, y como godo actúa, no hay nada indígena en él, que esté ahí latiendo, bueno, yo creo que esto, incluso el propio Vesga Marroquín, dice que, leído de determinada manera, la tesis de Barberio y Vigil son correctas, él da pruebas de que no existe tal limes, que no hay pruebas, yo creo que ahí Vesga Marroquín exagera un poco, es un poco tal budista, digamos, con las fuentes, yo creo, aunque es impresionante, ya digo, el libro de Vesga Marroquín, impresionante, entonces, la rectificación que hace, reclamando la figura, y es lo que más confuso veo yo, más discutible, sobre todo veo yo, en Vesga Marroquín, reclamando la figura de Sánchez de Albornoz, bueno, yo creo que el Sánchez de Albornoz, está equivocado de arriba a abajo, totalmente, si me da tiempo, trato de, el Homo Hispanus, de Sánchez de Albornoz, un cuento de Sánchez de Albornoz, impresionante, del Homo Hispanus, eso no es un cuento, es un cuento, pues eso, providencialista, es un cuento providencialista, pero bueno, después si acaso lo trato, entonces, o quizás ahora, depende del tiempo también, no sé cuánto llevo, una hora y media, entonces, pero ahora voy a llegar al asunto, entonces, la Nación Española como resultado, la idea fundamental, que yo quiero tratar, ya la voy a abordar, es la siguiente, claro, estoy diciendo, ahí no está la Nación aún, ahí hay distintas Naciones, aún no están, el conglomerado no se ha producido, hay distintas Naciones, que están políticamente determinadas, por un Estado, que es la monarquía asturiana, que está, y no hay nada ahí, insisto en esta idea, porque esto es fundamental, para deshacer todo providencialismo, y todo, no hay nada ahí, que prefigure lo posterior, nada, nunca hay nada, en el terreno histórico, y sí, la contigialización de la historia, es necesaria en este punto, no hay nada, en la monarquía asturiana, que prefigure, a pesar de que retrospectivamente, veamos el embrión de España, sin embargo, al revés no ocurre, no puedes situarte, ese embrión, pudo haber sido, de cualquier otra cosa, o de la nada, porque pudo, esta es la contigialización, no es necesario, pudo, pues, ser vencido, por los francos, pudo haber sido, vencido por, absorbido por, por los francos, pudo haber, sido absorbido, por el propio Islam, pudo haber sido, pudo haber sido, lo que fuera, pudo haberse extinguido, lo que fuera, no hay nada, que prefigure lo posterior, nada, absolutamente nada, en ello, esto es muy importante, yo creo, subrayarlo, entonces, ¿cuándo se forma la nación? ¿Cuándo la nación española? Pues, la clave nos la va a dar, esta es la tesis que voy a sostener, ya la digo así rápidamente, después voy a tratar de, darle vueltas a ella, en el testamento de Fernando III, el santo, curiosamente, el día de San Fernando, es el día que naciste tú, Gustavo Fernando, bueno, ¿no? Ah, no, vale, pues me he metido la pata, el día que te bautizaron, el día que te bautizaron, vale, el día de San Fernando, entonces, el, San Fernando, el rey, ¿no? Un rey santo que tenemos, ¿no? San Luis, además todos en el mismo siglo, el siglo XIII, el siglo XIII, es el gran siglo XIII, ¿no? El siglo de las luces, que le llamaron, este, el de Goff y tal, le llamó el siglo de las luces, el siglo más largo, se ha dicho, el siglo, del siglo XIII, se ha dicho, maravillas, ¿no? Pues una explosión, digamos, de espiritual, vamos a decirlo así, en plan hegeliano, pues, que para muchos, es el siglo más importante de la historia, sobre todo para el medievalista, claro, que te trata de vender el libro, pero bueno, entonces, leo aquí lo siguiente, para que no se escape nada, porque si no, dice, en su lecho de muerte, Fernando III, esto lo digo yo, su lecho de muerte, Fernando III, declaró que dejaba a su heredero, como señor suyo, toda la tierra de la Maracá, que los moros del rey Rodrigo de España, ganado, hubieron, et en tu señorío, a Alfonso le deja, Alfonso X, et en tu señorío, finca toda, toda, ya está toda, reconquistada, la reconquista está finalizada, toda, la una conquerida, la otra tributada, Granada, es vasalla de Castilla, nace como vasalla de Castilla, como saben, Fernando, prácticamente firma el vasallaje de Granada, a partir de la toma de Arjona, y tras la toma de Arjona, pues, se firma el vasallaje de Granada, de Granada, sí, todo el Al-Ándalus, desde Tarifa hacia el norte, queda por fin, bajo, no está restaurado el reino Godo, aún no está restaurado, porque queda una parte, que ahora veremos, la Malbertana Tingitania, que está del otro lado, está el fecho de la Allende, que le van a llamar, el fecho del imperio, que es Europa, y el fecho de la Allende, que es África, pues, queda esa parte, para restaurar el imperio, el reino Godo, pero, digamos, el círculo sobre la península, se cierra, hagámoslo así, toda la Al-Ándalus, desde Tarifa, queda bajo el dominio cristiano, bien conquistado, bien sometido a vasallajes, se refiere, al reino de Granada, creado en 1246, con el pacto establecido entre Fernando, y Muhammad, y que hacía de los emires vasallos, de los reyes castellanos, a partir de la toma de Arjona, bien, el caso es que aquí, en el testamento de Fernando III, dado a su hijo y heredero, Alfonso X, se expresa la idea de consumación, del proceso de recuperación, del territorio cristiano, que el rey, Rodrigo, había perdido, ante el Islam, las tierras, y dice don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, dice, las tierras que los moros, les tienen forzadas, es decir, los moros habían forzado, tenían retenida, de la tierra hispana, por ser cristianos, por ser tierra cristiana previa, entonces la justificación ya estaba dada, la justificación de la reconquista ya está dada, esas tierras están forzadas, los moros los tienen forzadas, entonces, la justificación de su ocupación cristiana, es dada, es que tienen que volver a su ser natural, que es el ser cristiano, entonces, la justificación de la reconquista es esta, este proceso de recuperación, se había iniciado como proyecto político, con la acción de Pelayo en Covadonga, o así por lo menos, se va a recrear, lo que supondría la consagración definitiva, desde la historiografía elaborada, desde la cancillería alfonsina, y que tiene su base, la cronística neogoticista, de Alfonso III, es decir, va a ser, prácticamente toda la historiografía, la cronística, acerca de la batalla de Covadonga, y de Pelayo, va a ser tamizada por la cronística de Alfonso X, y ahí es donde va a cobrar sentido, no antes, antes es muy inestable, ese relato, digamos, además de vencer al moro, hay que convencer, convencer, convencer a la población, entre otras cosas, para conquistarla, y para dejarla aquí, y para llevarla a la guerra, y para todo, hay que convencerla, entonces, esa es la política, la convictio, y para la convictio, tienes que utilizar todos los mecanismos, entre otros, la propia historiografía, este proceso de recuperación, se había iniciado como proyecto político, con la acción de Pelayo, la crónica albeldense, la crónica profética, y las dos versiones, rotense y obetense, o de San Sebastián, de la crónica de Alfonso III, todo ese material, es el que maneja, es el que maneja, la cronística alfonsina, de Alfonso X, que escriben en castellano, y ahora veremos eso, con la acción de Fernando, con la conquista de la castilla novísima, perdón, la idea, o el proyecto de restauración, que según esta versión, se abriría con Pelayo, como príncipe, de la nueva monarquía estudiana, se terminaría coronando, efectivamente, ya no es puramente intencional, con la acción de Fernando III, es decir, lo que aquellos que se abrió, con Pelayo, de restauración, no hay restauración aún, tiene que consumarse, ¿cuándo se consuma? Fernando III dice, lo hemos hecho, ya está hecho, aquí te lo dejo, Alfonso X, aquí está, esta heredad, esto, consérvalo, incluso mejoras, como dicen por ahí, mejoralo, entonces, a veces se filtran las discusiones, de Twitter y tal, y disculpad, a veces me pasa esto, empiezo a utilizar lenguaje tuitero, cuando no, bueno, entonces, mejoramelo, como se dice en Twitter, y las redes sociales, y entonces diría Alfonso X, sujétame el cubata, y tal, estas cosas, entonces, la idea, el proyecto de restauración, que según esta versión, se abriría con Pelayo, etc, con la acción de Fernando III, con la conquista de Castilla Novísima, entonces, la clave de la historia, del origen, de la nación española, está en la conquista, de la Castilla Novísima, esta es la tesis fundamental, es ahí, en la conquista, del Valle del Guadalquivir, donde efectivamente, empieza España como nación, como nación, ahí es donde, de la misma manera que, vascos y gallegos, se van incorporando, a esa idea, a ese estado, aquí, se van arrastrando, se van arrastrando, todas esas, gentes, que viven, en distintas partes, de la península, se van, eh, cohesionando, cohesionando, a, a la llamada, de la monarquía, imperasturiana, después, leonesa, después, castellano, leonesa, y después, ya española, ya veremos, eh, y se van mezclando, ahí, en la frontera, es ahí, en esas fronteras, se van ocupando, las distintas, eh, marcas de los ríos, las distintas extremaduras, que se van marcando, las fronteras extremaduras, como queramos llamarles, los límites, esos limes, se van ocupando, por esa población, que, procedente de una zona, pacificada, hay que estabilizar, esa frontera, hay que poblarla, porque a los moros, se los expulsa, generalmente, se les expulsa, de las localidades, generalmente, ahora veremos, un poco, todo este proceso, de la toma de Castilla Novísima, se les expulsa, de Córdoba, se les expulsa, totalmente, van con lo opuesto, con su persona, dicen, en otras zonas, más o menos, pactan y tal, en Murcia, va a ser un caso, de pacto, aunque después, se termina expulsando, en algunos casos, pero, y eso lo hace Alfonso X, como infante, pero, pero, se les va expulsando, en las zonas, mucho más, hay un punto importante, que es el año 1085, la toma de Toledo, eso va a ser, un hito, muy relevante, la toma de Toledo, y por Alfonso VI, eso va a ser, una consolidación, de esta monarquía, importantísima, pero, pero no está con salida, ni la monarquía, porque las sucesiones, y tal, son siempre muy problemáticas, ni la nación española, no está, la nación, es decir, el que, de distintas regiones, peninsulares, se van, congregando, en esas, en esas, extremaduras, y hasta que esto no ocurre, y esto requiere, de la reconquista, no hay España, y no hay nación española, hay España, como idea teológico-política, pero es intencional, hasta que no se lleva a cabo, por esta monarquía, por la acción de los reyes, es el Estado, es la monarquía, quien hace la nación española, los lleva, de poblaciones, de zonas pacificadas, los lleva a la frontera, y para llevar a una población, que está pacificada, a la frontera, tienes que darle algo, porque enfrente, tiene a un tío, con una cimitarra, que te corta la cabeza, y entonces, claro, esas zonas, pues no son zonas seguras, tienes que darle unas libertades, unos fueros, unos, que son, que, que, por ejemplo, los fueros, ya veremos, el de Sevilla, que va a ser, Sevilla va a ser la apoteosis, de todo este proceso, la toma de Sevilla, en el año 1248, va a ser la apoteosis, el repartimiento de Sevilla, es una obra, de una magnitud, y de una importancia histórica, para la nación española, que no tiene parangón, yo creo, me atrevo a decir, no tiene parangón, España como nación, insisto, como nación, porque después, lo que ocurrirá, después de la Castilla Novísima, va a ser una reproducción, de lo que ocurre, en la Castilla Novísima, es decir, la toma de Granada, va a ser la reproducción, ahí España sí, ya se reproduce, pero hasta ese momento, no se reproduce, se está haciendo España, no está hecha, es decir, España no está hecha, con Pelayo, y, la nación, se libera, de una presión, como si tuviera, la nación prefigurada, no, 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 lo que ocurre, en la Reconquista, no es una liberación, de una nación prefigurada, no, lo que ocurre, en la Reconquista, es la constitución, de una nación, que aún no estaba, configurada, esto, este giro, es fundamental, ocurre, la constitución, de la nación, y ocurre en la frontera, España es un país, de frontera, en esa frontera, por ejemplo, Córdoba, en 1236, cuando se conquista Córdoba, conquista, bueno, cuando se meten, en el carril, digamos, del Guadalquivir, ahí aparece, además, Alfonso X, para, por si no, me atropello, y no voy por orden, y no, Alfonso X, nace en 1221, entre 1221, y 1285, que muere, Alfonso X, son conquistadas, Extremadura, Cáceres, Badajoz, por León, por León, independiente de Castilla, aún, que es el padre de Alfonso IX, y el padre de Fernando III, el que, en lugar de esas conquistas, con la, claro, hay zonas de frontera que hay que, que tiene que mandar gente militarizada, no puedes mandar gente paisana, digamos, y repartir, porque son demasiado peligrosas, entonces, van las órdenes religiosas, las órdenes militares, perdón, la de Santiago, entonces, Santiago surge, la orden de Santiago surge en la frontera de Extremadura, en Cáceres, ahí surge, la orden de Santiago, fundada por, vamos, por el rey Alfonso IX, entonces, quiero decir, que hay zonas que son suficientemente, que no están suficientemente, o que la gente sencillamente se va, porque alguna la enviaban y se iba, porque no le prestaba ir allí, como se dice aquí en Asturias, no le prestaba, no, muchos, se iban, o sea, el rey les, cedía, pues, sus libertades, sus fueros, sus, sus franquicias, o lo que fuera, y las desechaban, en algunos casos, veremos también, entonces, la, entre 1221 y 1285, son 100 millones, 100 mil kilómetros cuadrados, 100 mil kilómetros cuadrados, para yo, tiene 504 mil kilómetros cuadrados, pues, 100 mil kilómetros cuadrados, son conquistados, en Castilla, y unos 25 mil, en Aragón, 100 y pico, de kilómetros cuadrados, Extremadura, esto entre 1221 y 1285, Extremadura, Andalucía occidental, Murcia, y, y después, en el caso de Aragón, Valencia, y Valer, esto, entre esos años, entre 1221 y 1285, es decir, escasamente, 60 años, cambia absolutamente la paz del tema, y se integra, Andalucía, es decir, conquista Córdoba, la ciudad patricia, cuando se conquista Córdoba, en 1236, se conquista un 29 de, junio de 1236, el día de San Pedro y San Pablo, entonces, lo primero que se fundan, son dos monasterios, el monasterio de San Pedro, y el monasterio de San Pablo, tampoco, uno franciscano, y otro dominico, entonces, el monasterio de San Pablo, sigue funcionando, en la actualidad, la Córdoba, y esto es una especie fractal, para el resto de España, la Córdoba, actual, nace, en 1236, y continúa hasta ahora, es la Córdoba, la Córdoba califal, no es Córdoba, no es la Córdoba actual, Andalucía nace ahí, no es que pasaron los romanos, por Andalucía, claro, aquí está el autonomismo, despistando, y haciendo, pues una especie de, de concepción telúrica de España, un poco lo que decíamos, del mito de los metales, es decir, Andalucía es eterna, y entonces van pasando los romanos, no, 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 Andalucía nace aquí, antes no había Andalucía, no existía Andalucía, Andalucía nace aquí, entonces, 1236, nace Córdoba, 1236, tiene lugar el reparto, la distribución, la organización de Córdoba, por barrios, por collaciones, que son los nombres de las distintas parroquias, algunas de ellas, algunas de ellas eran mezquitas previas, otras no, otras son de Nuevo Cuño, y tal, y se organiza la ciudad, en función, de esa organización, de la distribución barriada, en función de, los barrios con nombres de santos, de San Basilio, San Totomé, la Magdalena, Santa María, que es la catedral de Córdoba, o sea, la mezquita catedral, etcétera, y así, se forma un barrio nuevo, que es San Basilio, de origen cristiano, en forma de damero, y tal y cual, el resto de la ciudad, pues en forma, con una soborografía islámica, y tal, pero, que se abren calles también, se van ajustando, determinado, claro, la islámica se formó, el material, hay un material previo, no se fundan sobre un yermo, naturalmente, la Córdoba, la Córdoba actual, pero, la Córdoba actual, es heredera directa de esa, es la misma, desde el punto de vista sustancial, es la misma ciudad, es la misma ciudad, mientras que la Córdoba Califal, no es la misma ciudad, que es la Córdoba, aunque el nombre, pueda parecerlo, el nombre engaña, ahí es la, mi vocidad engaña, la estructura urbanística, su relación con el resto de ciudades, que esto es fundamental, claro, que esto es lo importante, yo creo, de todo, al final, además, es decir, para que la Nación Española implica, la relación, los vínculos, entre las distintas ciudades, tiene que estar conquistada Sevilla, para que haya un vínculo entre Sevilla y Córdoba, y ahí se forjen las ferias, las tal, todo lo que constituye la vida social actual española, que está en torno a esas, a esas catedrales, porque ahí se forman, en torno a esas catedrales, bueno, en algunos casos, están, están el comercio, los amigos, y sus amigos, el comercio y sus amigos están ahí, aunque, por ejemplo, el Fonso X retiró muchas carnicerías, y tal, estaban en torno a las catedrales, las retira, porque olían mal, porque tal, o sea, medidas urbanísticas, y tal, entonces, es ahí donde se, en esa coyunda, digamos, en ese ayuntamiento, por decirlo en términos también clásicos, donde se forma la nación española, y no antes, es imposible antes, esta es la cosa, es una tesis muy fuerte, es imposible ver la nación española, pues, en la España visigoda, en la Hispania romana, no tiene ningún sentido, es completamente absurdo, ridículo, incluso, me atrevería a decir, visto desde esta perspectiva, entonces, bueno, aquí hay muchos documentos, que tratan, por ejemplo, claro, algo, que viene muy bien, desde el punto de vista, la filología aquí, viene al rescate total, Ausbiser, la famosa tesis de Ausbiser, un romanista, suizo, que, pues, digamos, probó, a través de, un artículo, yo tengo, publicado en el año 1946, en Barcelona, que es el, sobre la religión de los españoles, del término español, del término español, el gentilicio español, y resulta que no puede ir más allá del siglo XII, el gentilicio español, no puede ir más allá del siglo XII, Ausbiser lo fijó en el XIII, y después la pesa dice que en el XII, como mucho, pero más allá no puede ir, español, el gentilicio, es decir, la palabra que se refiere, a esos habitantes, de esa estructura política, que se está formando, y que consiguen meterlos allí, en esa frontera, para luchar contra el muro, Hispani, Hispani en latín, las crónicas latinas, a un, te darse cuenta que, crónicas, y aquí también es otro argumento, las crónicas son todas latinas, hasta Alfonso X, Alfonso X escribe en castellano, que es la lengua que nosotros utilizamos, es decir, si nosotros vamos en sentido nacional, es decir, de generación para atrás, porque hemos dicho que la nación es la generación, si vamos, retrocedemos generacionalmente, en un par de generaciones estamos en el siglo XIX, es decir, que mi abuelo nació en 1914, el abuelo de mi abuelo, que son cuatro personas, nació en 1814, más o menos, en 1830, o sea, que no son muchas personas, ¿vale? Y son los cambios políticos, pues son tremendos, ¿no? Y sobre todo, por la revolución industrial, básicamente, y la explosión demográfica, que eso sí que produce cambios nacionales. Entonces, eh, pero vamos para atrás, podemos hablar el mismo idioma, yo podría, podría entenderme perfectamente, un relato que me explicase, mi tatarabuelo, en español lo entendería, mi tatarabuelo lo entendería, pero llega un punto, en que ya no entiendo, ahí desaparece la nación española, ahí desaparece, es decir, eh, la lengua castellana, es una especie de hilo, de hilo, de hilo de acero, que nos pone en contacto directo, porque a Alfonso X no lo podemos leer, a Platón no lo podemos leer, si lo traducimos a la lengua, nacional, sí, pero a Platón no lo podemos leer, o si uno aprende, desde, desde, las categorías actuales, la filología actual, que también tiene mucho que ver con la nación, aprende el griego, que uno lo puede leer, pero implica, muchas cosas, ya empieza, en cierto modo, la nación, actuando, entonces, eh, sobre todo porque hablas una lengua, que, entonces, eh, si nosotros vamos para atrás, ahí, estamos en contacto, hay una continuidad nacional, que se extingue, que ya después ya están los hispanogodos, ya no son españoles, detrás de esos ya, ya es hispanogodos, ya no hablan español, los godos no hablan español, ni siquiera escribían español, por supuesto, ni, porque el español no existía, básicamente, el castellano, me refiero, entonces, eh, a los atributos de la nación actual española, sus atributos, eh, el origen de los mismos, no podemos remontarlo más allá del siglo XIII, claro, aquí, ya digo, la filología, claro, este es el argumento al que se agarra Américo Castro, ¿no? Y con razón, Américo Castro frente, yo soy mucho más castrista, y creo que España frente a Europa, de bueno, también lo es, mucho más castrista que Sánchez Albornozista, en ese caso, después me meto un poco con el tema, eh, la, el getilicio español, ¿no? Claro, te lo llaman desde fuera, eh, bueno, Maraval tiene también, eh, la idea de España en la Edad Media, es un, el concepto de España en la Edad Media, es un, un libro magnífico, entonces, está lleno de, es básicamente, es completamente asumible, desde el punto de vista del español frente a Europa, y desde, completamente asumible, y, porque la realidad, porque es asumible con la realidad, vamos, entonces, ese gentilicio, con el que se refieren desde el ámbito, claro, desde el ámbito, es un provenzalismo, como hay muchos provenzalismos en español, ¿no? pues, es un provenzalismo, porque normalmente es un provenzalismo, y, y entonces, uno, uno de los provenzalismos que tenemos en nuestra lengua castellana, es español, o sea, la palabra español, y, se comienza a utilizarse, en el siglo XIII, desde la Provenza, para los que están del otro lado, de los Pirineos, claro, ¿y quiénes están del otro lado de los Pirineos desde la Provenza? Pues, los catalanes, son los primeros que son nombrados como españoles, por parte de los provenzales, esto tiene, en el mismo, en el mismo, libro, de Ausbisser, viene el origen también de Cataluña, la palabra Cataluña, o sea, viene un artículo, relativo al origen de Cataluña, la palabra Cataluña, ese libro, es un libro importante, el año 46, claro, alguno de ellos franquista, 1946, ya está, franquista, bueno, entonces, en esta frontera, es ahí, donde, los reyes, son capaces de, congregar, a su llamada, a toda esa población, entonces, si uno ve el mapa, de la procedencia, de las gentes, que, se meten en Sevilla, tras la conquista de Sevilla, en 1248, en Sevilla, se forma la armada, por primera vez, en la conquista de Sevilla, en Sevilla, aparece, digamos, las atarazanas, y aparece el admirantazgo, nombrado por Alfonso X, es decir, instituciones, que son fundamentales, y que aún continúan, muchas de ellas, el admirantazgo sevillano, es decir, el que Sevilla, digamos, lo que supone después Sevilla, que es la capital, del imperio español, pues está, ahí sí que hay, una prefiguración, lógicamente, siempre retrospectivamente, obviamente, entonces, las fundaciones, que va formando Alfonso X, es lo que, son todas las instituciones, institucionalmente, es donde se agarra, la nación española, donde se soporta, la nación española, es la, la estructura, es el, el esqueleto, la institucionalización, la labor institucional, de Alfonso X, y de Alfonso X, particularmente, es, digamos, el esqueleto, en el que, se, el que, se, se, ahorma, digamos, la nación española, como carne suya, como carne de ese esqueleto, si uno ve, la procedencia, de las gentes, que, que van a repoblar, Sevilla, una vez que, se distribuye, pues, se conquista Sevilla, en 1248, con toda una operación, además, con Bonifaz, con el primer almirante, que es Bonifaz, ¿no? Que, es 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 que, la estructura, digamos, la, la forma de conquista de Sevilla, pues, mucho más elaborada, que cualquier otra de las ciudades, que se conquistaron en ese momento, ¿no? Córdoba, en 1236, la conquista de Sevilla, además, sale de, de Jaén, una vez conquistado de Jaén, en 1246, Fernando, se le ofrece, dudas, si volver otra vez a Castilla, en un momento dado, o, y entonces, hay, pues, varios, figuras importantísimas, señores, importantísimos, les dicen, que no, que es el momento de conquistar Sevilla, entonces, lo hace, ¿no? Pero es la, como conquista, la más elaborada, porque, desde el punto de vista del, del poder diplomático, lo más elaborado es Murcia, Murcia singularísima, desde el punto de vista, eso de la, eso de la, hecho de diferenciación, Murcia es muy singular, desde el punto de vista de su conquista, de su modo de posesión, muy singular, no tiene, esos tratados, con el que el tratado de Alcaraz, porque Murcia, es la salida castellana al mar Mediterráneo, y además, se coordina con, con Aragón, con, con Jaime primero, entonces, es muy singular, bueno, que, que es el yerno de, de Alfonso X, entonces, eh, la población que viene de, a repoblar Sevilla, procede de todas partes, de, de todas partes de la península, de hecho, eh, Alfonso X, el yerno X, el yerno X, cuando, cuando, toma la decisión Fernando, de, ir a por, era por Sevilla, en 1248, Alfonso X, el yerno 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 X, pues, pues, viene con las tropas de Aragón, y por supuesto, en un repartimiento, los aragoneses también, participarán de ese repartimiento, entonces, ahí están, los, los reinos cristianos, que, que, que haya una pluralidad de reinos, no significa que no hubiera una unidad política, esto, bueno, esto es Gustavo Bueno, España frente a Europa, el imperio, la idea del imperio, el imperio precisamente implica coordinación, es decir, la pluralidad de reinos, lo que hace que sea un imperio, y no la unidad de reinos, precisamente, sería, completamente, sería otra cosa, diferente, si hubiera una unidad, sería Francia, a lo mejor, pero nosotros somos Francia, precisamente, porque hay una diversidad de reinos, es por lo que, persiste la unidad imperial detrás, este es el asunto, bien, entonces, una vez, posicionado, y repartido, absolutamente todo, y conquistada, la castilla novísima, llamada, y Murcia, ahí sí que se empieza a organizar, institucionalmente, la nación española, ahí aparece la nación española, ahí está, la nación española, en la organización, y las sucesivas generaciones, en ese contexto institucional, de esas, poblaciones, se, 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 se forman, se, se, se unen, vascos, catalanes, gallegos, navarros, todos se unen ahí, yo he cogido, pues, los distintos, figuras nobles, por ejemplo, que aparecen, y de dónde vienen unos y otros, la conquista de Córdoba, por ejemplo, de dónde vienen unos y otros, entonces aquí, tengo la relación, de varios de estos, de estas figuras, de dónde vienen, y esa, esa frontera, es la que vive Alfonso X, como, como infante, como infante, pues si me da tiempo, porque, yo adivinaba que esto iba a ser largo, y aún me queda un poco, lo siento, pero requiere de longitud esta ponencia, entonces, una vez constituido eso, el objetivo de Alfonso, Alfonso, una vez consumado, ya lo han conseguido, ya lo han conseguido, ya han conseguido, una de las partes, estaba asallada, que es Granada, Granada estaba asallada, y cuando se conquiste Granada, 200 años después, y aquí en parte, por torpeza diplomática de Alfonso, relativamente, torpeza lo podemos decir, retrospectivamente, claro, siempre, pues, lo que se reproducirá en Granada, es lo mismo, que ya estaba, ahí sí que no hay, no hay una constitución nueva, pero aquí, con la Castilla Novísima, con la conquista de Andalucía, se produce algo nuevo, que es la incorporación de Aragón, sobre todo, pero más cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo, la consolidación de la lengua, la consolidación de la Armada, la estructura, la conexión, entre los puertos del Cantábrico, con los puertos Cádiz, etc., con los puertos Atlánticos, esa conexión, no existía hasta ese momento, lógicamente, entonces, esa conformación, esa constitución de la nación, es dialéctica, se requiere de todas esas cosas funcionando, y generaciones pasando sobre ello, si no no hay nación, lo que se hará en Granada, es una reproducción, y lo que se hará en América, es una reproducción de esto, de ese cuerpo institucional, es una reproducción, no hay novedad, en ese sentido, entonces, hay una roturación, digamos, institucional, que es lo que hace la nación española, por decirlo así rápidamente, una reproducción con todo el cuerpo legislativo, que no aparece en las partidas, las partidas es una especie de reflexión, filosófico-política, de lo que es aquello, siendo muy preciso en todo, las partidas de Afonso X, es un tratado de teología, de política de primer orden, que, por ejemplo, para que se den cuenta la profundidad, con la que trataban los temas de la política, esta idea del pacto, y no sé qué, como si Hobbes y Locke hubieran descubierto el Mediterráneo, y uno lee las partidas, bueno, y aquí, tengo que mencionar también, el libro de los doce sabios, publicado por la Fundación Gustavo, bueno, por la filosofía en español, filosofia.org, un libro que sirvió, que viene muy bien explicado, creo que lo has dicho tú, eso que viene muy bien explicado, la factura de ese libro, porque Afonso X, claro, tuvimos tutores, tuvo, yo tengo localizados, más o menos, a los tutores que tuvo, y los libros que sirvieron de tutelaje, Afonso X, Afonso X, claro, nace y es heredero, Afonso X, nace en Toledo, es nombrado heredero en Burgos, inmediatamente después, en Burgos se casan, Fernando III y Beatriz, y su esposa, de Suavia, la onda que no estuve con Suavia, para arriba y para abajo, Beatriz y Suavia se casan en Burgos, Burgos va a ser el centro, digamos, de operaciones, después la conexión Burgos-Sevilla, va a ser la conexión fundamental, de la historia de España, a partir de este momento, entonces, hay cosas curiosas, que no quiero dejar de decir, acerca de la biografía, de Aronso, y de la boda, de Beatriz de Suavia, y de Fernando III, muy importantes, muy importantes, su boda, la boda, la boda es una boda, Burgos, hecha con toda la intención, por la gran factotum, de los dos figuras monárquicas, que vienen después, que es Berenguela, Berenguela, es esa mujer fuerte, que siempre aparece por aquí, esa mujer fuerte, detrás de un gran rey, en este caso, de su hijo, Fernando III, y hace todo, el nombre de Alfonso, lo pone Berenguela, todo, todo lo hace Berenguela, hay un exceso de celo, incluso, de proteccionismo, de Berenguela, hacia Zarrale, incluso no deja luchar, en las correrías de moros, claro, que las correrías de moros, eran tremendas, pero no deja ni ir a luchar, en un momento dado, no le deja, y tal, lo tenía en palmitas, verdaderamente, entonces, Slav a totum, y quien monta la boda, una boda fundamental, porque con Beatriz de Suavia, que viene el imperio, viene el imperio, con Beatriz de Suavia, eso es fundamental, como ahora veremos, bueno, entonces, Alfonso, una vez que tiene ya el cuerpo, nacional, por así decir, pues comienza una geopolítica, una geopolítica que dura hasta la actualidad, que es la misma que la actual, y que es la que ha hecho la historia de España, que es retrospectivamente visto, el fecho de la Allende África, que cuando vayan hacia África, habrá una operación, la operación de Sal, de Alfonso X, que es un fracaso, cerca de Rabat, es un fracaso, pero es una operación, de intentos de recuperación, de la Mauritania Tingitania, es ese fecho de la Allende, su prolongación histórica, es América, África es lo que empuja, al intento de neutralizar, las invasiones musulmanas, las siguientes invasiones musulmanas, cosa que Jaime I destaca, Jaime I de Aragón, es decir, ya está ahí, comprometido con España totalmente, porque dice, si cae él, caigo yo, así dice Jaime I, literalmente, si cae él, cuando los benemiríes empujan, que veremos en qué circunstancia, muy importante, porque cuando los benemiríes, una nueva oleada musulmana, que procede del norte de África, pleno reinado de Alfonso X, Alfonso X está entrevistándose con el Papa, luchando con el imperio, y ahí empieza su declive, digamos, como reinado, y su sucesión de desgracias, pero bueno, a lo que vamos, cuando invaden los benemiríes, Jaime I dice, si cae él, caigo yo después, o sea, el compromiso de Aragón ya es total, es total, claro, Aragón, en esta línea, digamos, de consolidación, de la monarquía, que es la que hace a la nación, no la nación a la monarquía, como entienden, pues el que proyecta sobre la figura de Pelai un libertador, no, no, no es la nación la que hace a la monarquía, ese esquema es fallido, es anacrónico, es erróneo, totalmente, y peligrosísimo, desde el punto de vista ideológico, es la monarquía la que hace a la nación, es el Estado, que si es de, bueno, muchas veces la ha sostenido, es el Estado el que hace a la nación, y entonces, el fecho de la Allende, la Allende es el otro lado, la Allende es el plus ultra, es el otro lado, el fecho de la Allende, esta expresión, fecho de la Allende, aparece por primera vez, cuando se toma Alicante, porque Alicante, por la parte de Castilla, no de Aragón, cuando se toma, se forma ahí, cierta armada, con vistas al fecho de la Allende, en Alicante, que después terminan conquistando a Algeciras, Algeciras conquistaba por mar, una conquista marida, entonces, como en parte Sevilla, pero bueno, entonces, el fecho de la Allende, y el fecho del imperio, Europa, que va a ser causa de nuestras desgracias constantemente, y lo será para Alfonso, pero para Alfonso, la importancia del fecho del imperio, es impresionante, hasta qué punto pone su empeño en ello, es realmente sorprendente, una vez que lo has estudiado, porque lo tenía más o menos la idea, pero ahora que lo has estudiado, muy detenidamente, realmente es sorprendente, bueno, a Mariana no le echan cara, el haber descuidado el reino, claro, se queda sin reino, esto es verdad, es decir, Alfonso, Alfonso comienza su reinado, con una crisis monetaria importante, y tiene que bajar los precios, controlar los precios, es mejor que bajarlos, controlar los precios, era un auténtico intervencionista, bueno, lo ve, que me disculpe, pero bueno, lo ve Juan Ramón Rayo, uno de estos, sería un intervencionista total y absoluto, un colectivista, en fin, todos, cualquier rey de estos, porque, entre otras cosas, esto había que pagarlo, lógicamente, es como aquella pregunta, de las luces de Nueva York, y esto quién lo paga, pues había que pagarlo, y lo pagaba la nación, esto es otro argumento fundamental, cuando la conquista de Sevilla, cuando la conquista de Córdoba, hay que financiarlo, y de dónde salen los impuestos, pues de la iglesia gallega, por ejemplo, al monasterio de Celanova, le pone un impuesto especial, y tal, para sofregarlo, y ahí está la intervención del Estado, pues claro que sí, y expropiaciones y requisos, así de todo, naturalmente, es que es completamente absurdo, pensar, que el Estado, si puede hacerlo, lo va a hacer, en función del bien común, que es en este caso, recuperar, recuperar, según lo que dice don Juan Manuel, recuperar aquello que el Moro ha ocupado, entonces, recuperar para el cristianismo, entonces, y el fecho del imperio, y la solidez, desde el punto de vista teórico, que alcanza, en las partidas, por ejemplo, la diferencia entre imperio y reino, y ahí, en las partidas, veremos que la diferencia entre imperio y reino, no es mucha, no establece una diferencia, incluso, le da casi más, por el carácter hereditario, porque ahí está el aristotelismo funcionando, esto del aristotelismo, yo creo que cada vez es más importante, yo creo, a nivel histórico universal, digamos, o sea, la influencia de Aristóteles, del nuevo Aristóteles, de influencia política, frente al agustinismo político, esta alternativa, que se ha cernido, en toda la historia medieval, que ha generado todos los problemas, entre Huelfor, Hebelinos, etc., Alfonso es un Hebelino, y que entiende, que el poder civil, tiene que ser respetado, es decir, que la idea, del, del agustinismo político, en la que el poder civil, tiene que estar subordinado, al poder eclesiástico, y que, digamos, el poder civil, es un, es un mal menor, porque, digamos, hay que, pues, dejar en manos de los reyes, es, es producto del pecado, el poder civil, es producto del pecado, el poder de Adán, es producto del pecado, entonces, hay que dejar en manos de los reyes, pastorear un poquito, pero siempre, siempre, con vistas a la salvación, entonces, hay que conducirlos a la salvación, entonces, un mal menor, para organizar a los hombres y tal, pero siempre con vistas, siempre subordinado, al poder eclesiástico, siempre, es la idea del agustinismo político, siempre, entonces, esta idea, triunfó en un principio, ¿no?, con distintos papas, y bueno, y siempre estuvo ahí, y nunca dejó de estar, y siempre, y sigue estando, en el fondo, está la tienda detrás de esto, del estado como mal menor, lo que está detrás del minarquismo, del anarcocapitalismo, y demás, está ahí San Agustín, el estado es, pues eso de quitarle a la gente las cosas, y no sé qué, pues es, pues es algo, que es un engorro, digamos, y que, y, hay grados, por supuesto, en esta consideración, ¿no?, entonces, algunos lo consideran como, tiene que tener un robo, y otros lo consideran como un mal menor, necesario, pero que, que es un engorro, un trastorno, digamos, para las relaciones sociales, el estado es, el estado es transitorio, es provisional, para el cristianismo, para, para la idea del agustinismo político, es el, es el, es el poder temporal, el cristianismo, es el poder eterno, este es poder temporal, de la misma manera que, que el sistema marxista, también, es un poco, está latiendo detrás del sistema marxista, el estado es un tiempo, es un tiempo, porque surge de, la connivencia, de las clases, y tal, y cual, es un, es una imposición de clase, entonces, cuando se terminan las clases, acabo el estado, es temporal, entonces, Alfonso, tiene ya una consideración distinta, Aristóteles, empieza a latir, porque empieza, lo cita un montón de veces, yo tengo recogido, las citas, las veces que cita Aristóteles, Alfonso X, las partidas, un montón, es una fuente fundamental, se distingue, su concepción de la política, le distingue totalmente, de Vicente de Popoix, que inspiraba, a la monarquía francesa, a Luis XI, a Luis IX, a San Luis, hay que darse cuenta, que Fernando III, se casa primero, con Beatriz de Suabia, pero Beatriz de Suabia, muere, en toro, y ahora la muerte, la veremos, muere, y después se vuelve a casar, con, la francesa, con prima del, y Carlos de Anjou, está dando por saco, muchísimo, en el Mediterráneo, entonces, que es un huelfo, entonces, bueno, el papado, es un laberinto impresionante, lo del imperio, un laberinto, Beatriz de Suabia, es prima, de Férico II, entonces, cuando, Férico II muere, en 1250, queda vacante, y ahí está, el fecho del imperio, y Beatriz de Suabia, es prima, prima, además es hija, de, el tío, obviamente, si es prima, el tío, de, que es Felipe, el tío, de Férico II, que fue tutor suyo, y que fue rey de los romanos, pero que no consiguió, el imperio, y lo asesinaron, en Munich, y entonces, de ese, Felipe, asesinado, es el único que es asesinado, termina la cosa, vence los huelfos, por un momento dado, y, pero después, por un momento, a través de los gibilinos, y entonces, con, tras la batalla de Bobins, pues, impone, pues, Federico II, entonces, eh, eh, Alfonso viene de ahí, el imperio, viene de Beatriz de Suabia, que es, la hija, de Felipe, asesinado, entonces, digamos que, y eso, y esto todo lo concierta Berenguela, en la, en la, la boda, es interesante la boda, y aquí viene el fecho del imperio, porque la boda es el fecho del imperio, la boda, yo empiezo el libro, este que estoy escribiendo, lo empiezo por ahí, con la boda, con, con la boda ante Fernando, y, y Beatriz de Suabia, ¿no? y entonces, eh, la boda tiene lugar en Burgos, esto, todo viene a colación de la idea que tiene del poder civil, ya aristotélica, una idea ya aristotélica del poder civil, es independiente el poder civil, del poder eclesiástico, independiente, tiene su propia, y esto es característico de los, de la, de la monadía española, hispana, es característico, frente a la francesa, hay los datos que da Américo Castro, y bueno, que lo recogen muchos otros, pero bueno, Américo Castro suele, suele, insistir mucho en ello, que los reyes franceses, como tenían indirectamente el poder eclesiástico, el poder espiritual, están dotados, están de un aura espiritual, que los españoles no quieren, y se ríen de ella, incluso, de que el rey pueda tener ese aura espiritual, con la imposición de manos, los reyes franceses curaban, hacían milagros, curaban con las manos, tenían poderes taumatúrgicos, de curación de manos, esto, Carlos V, en una cantiga, Carlos V, Alfonso X, en una cantiga, se le atribuye, le atribuye a él ese poder, y dice, no, ¿de qué estás diciendo? Eso nada, yo no tengo eso, o sea, el celo, de mantener, digamos, en plan tomista, en plan aristótico, mantener el ámbito del poder civil, y el ámbito del poder eclesiástico, su independencia, de la misma manera que la razón y la fe son independientes, aunque tengan puntos en común, pero son independientes, su dinámica es distinta, su ámbito es diferente, su principio, su fin, todo, la tesis, prácticamente que articula el tomismo, que es la influencia del aristotelismo, en la Edad Media, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, esta idea, eso sí, es la divisa tomista, característica, es simple, pero sin embargo, desde el punto de vista político y social, tiene unas consecuencias extraordinarias, increíbles, realmente, vista la divisa, es increíble, las consecuencias que puede alcanzar, porque eso quiere decir, que es una tesis derivada de, creo para entender, agustiniano, creo para entender, es decir, para entender, para que la razón funcione, hay que creer, la condición, la falla es condición de la razón, si no hay fe, la razón no funciona, esto es el punto de vista aristotélico, perdón, agustiniano, si no hay fe, la razón no funciona, entonces, todos los estados, que vamos, organizaban racionalmente, que no son, que son impíos, que son infieles, son pseudoestados, no son, porque están, los reinos de los infieles, no son reinos, parecen, pero no lo son, esta es la tesis, del agustinico político, que cuajó en Francia particularmente, a los francos primeros, a los garroningios, y después, Jonás de Orleans, quizás es el punto, es decir, cuando nace Cristo, se suspende la legitimidad de todo, dice Jonás de Orleans, cuando, nacimiento de Cristo, supone la suspensión, de toda legitimidad, de cualquier estado anterior, porque antes de Cristo, nadie conocía a Cristo, lógicamente, entonces, los estados anteriores, son infieles, es verdad que no culpable, porque es imposible conocerlos, pero, pero son infieles, y entonces, los estados paganos, son todos injustos, la justicia, solo procede del cristianismo, esta es la tesis del agustinismo político, la tesis del tomismo, la tesis del aristotelismo, que ya está filtrado, totalmente, no solamente en Alfonso, sino un poco antes, es que el poder civil, tiene su propia legitimidad, y, se puede administrar perfectamente justicia, sin ser pío, sin ser fiel, esto tiene unas consecuencias brutales, América, entre la América hispana, la explicación de por qué, no se arrasa, con América hispana, es esta, derivada del tomismo, y derivada del tomismo, no de un medio en producción, derivada de la doctrina tomista, y de su propia lógica, pues hay una realidad, lógicamente, pero de su propia, ves que los musulmanes, tienes que pactar con ellos, tienes que tratar con ellos, por ejemplo, esto es una experiencia, que tienen los hispanos, no lo tienen los franceses, 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 es una especie de, lo llama, la acción de la nobleza francesa, y tal, por ahí, guerreando, una especie de vals, dice Sánchez, con razón, frente a lo que es, lo que es la, la democracia española, llama él también, lo que es el hacerse de España, ahí, la nobleza francesa, sus luchas, sus cruzadas, es una especie de vals, una cosa como deportiva, aquí no, aquí no nos estamos jugando, la nación, el territorio, entonces, quiero decir, porque hay una lectura cruzadista, también de la reconquista, y no se puede hacer, o sea, no encaja esa lectura, esa lectura cruzadista de la, no es una cruzada exactamente, entonces, en definitiva, la idea que tiene, del propio poder político, Alfonso, que además, que viene, que viene de atrás, comentaba en la comida, le comentaba a Gustavo, algo muy importante, para que se vea ese celo, de la independencia, del poder civil, respecto del poder eclesiástico, Alfonso X, cuando es nombrado rey, en el 252, en Sevilla, muerto su padre, la corona, se la pone él, no se la impone ninguna mano, esa corona no la puede tocar ninguna mano, de ningún cura, ningún eclesiástico, el poder eclesiástico, no puede imponer al poder civil, y la corona se la pone él, esto que vemos en Napoleón, como si fuera, pues la corona se la pone él, y todo rey, antes de ser rey, tiene que ser nombrado caballero, si no lo era antes, tiene que ser nombrado, etcétera, ¿no? Y entonces, en las huelgas, yo esto me enteré, procientemente, una cosa, y leyendo sobre estos temas, y tal, pues me enteré, hace muy poco, que es una cosa, parece mentira, que un individuo como yo, pues bueno, que he recorrido el plan de estudios español, y tal y cual, y, pues no sé, con 47 años, me entero de estas cosas, en las huelgas, en Burgos, hay una estatua, un mecano, realmente es un mecano, es un autómata, que es la figura de Santiago, para nombrar reyes, perdón, caballeros a los que van a ser rey, a los herederos, de los reinos hispanos, Castillo, funcionó con varios leyes castellanas, y, y por qué, un autómata, San Jorge, por tanto, nombrando el caballero, porque no hubiera ninguna mano, mano humana, que fueran las leyes de Dios, las leyes de la dinámica divina, las que nombrase un caballero, nada de pasar por el poder eclesiástico, ni cosas así, la propia, peso de la ley, de la creación, en la que, nada, el poder eclesiástico, no tiene que interferir, o sea, el celo, bueno, hay un momento en que Alfonso X está a punto de expulsar a todos los obispos de España, o sea que, entonces, a todos los obispos de España, que se le dice pronto, esto, entonces, y todo esto está teorizado en las partidas, pero con unos niveles de precisión muy importantes, por ejemplo, acerca del origen del hombre, el origen del poder político, mejor dicho, que es el origen del hombre, el origen del poder político, tal como lo expresan a partida segunda, a partida segunda está un tratado de política, en todos los sentidos, allí describe las cortes, la corte, por ejemplo, la corte, la corte castellana debía ser una corte algo más austera que la francesa, porque, Vicente de Bau, es el tutor, el mentor de Alfonso, de los hijos de Alfonso, perdón, de Luis XIX, de Luis IX, es Vicente de Bois, de Bois, de Bois, no se diga esto en frases, entonces, una personalidad muy importante, de los primeros tratados, digamos, bueno, que tampoco es así esto, pero bueno, de los primeros tratados de política y tal, aunque ya hay en la alta edad media, pero bueno, Vicente de Bois, pues tiene esta idea del austinismo político, y la corte le parece un antro de injuria y de tal, la corte, sin embargo, el dibujo que hace de la corte, y de ahí la palabra cortés, cortesano, bueno, empieza a hacer un análisis etimológico tremendo, Alfonso, de lo que es la palabra corte, que viene cortar también, etcétera, le parece un sitio donde se aprenden virtudes, un lugar para aprender, o sea, la corte, esa alabanza de corte, aunque él estudia en la aldea, los reyes españoles también tenían la costumbre de enviar a las aldeas, y Alfonso pasó su niñez en las aldeas de Burgos, y él la queda más preguntando y tal, descubre la tumba de Bamba, del rey Bamba de Visigodo, y después una expedición y tal, que levanta la tumba de Bamba, bueno, entonces, uno de los libros que utilizan como fuente importante, es el libro de los doce sabios, y que en la página de la Fundación Gustavo Bono, del proyecto de filosofía en español, ahí aparece muy bien explicado, como hace Gustavo, las maneras, el trato de la conquista, trato de la conquista, efectivamente, cómo no es un arrasamiento, cómo no es una sanábasis, eso lo producían también, la sanábasis, digamos, utilizar el término de genofonte, es decir, el arrasamiento, de ir roturando el terreno, arrasar, como un suma, hay una escena antes de la toma de Córdoba, en que Alfonso, pero el hermano de Fernando, de Fernando III, Alfonso, Alfonso de Molina, acompaña a un caballero, que es Alvar Fáñez, que es una figura importantísima, y el homo noble, lo tiene de tutor a Alfonso de Molina, y tal, y entonces, pues, Fáñez se adelanta, y van a sitiar Jerez, Jerez se sitia, se hace un sitio de Jerez, mucho más tempranamente, en 1234, creo que es por ahí, un poco antes de la toma de Córdoba, el caso es que, se produce el sitio de Jerez, y tal, que tiene sus cosas, porque además está el río Guadaleta al lado, y eso tiene su, aquel, entonces, Alfonso, este Alvar Fáñez se adelanta, y queda en la retaguardia, Alfonso de Molina, y entonces, según iban avanzando, pues iban deteniendo, iban muchos más moros, iban, esto, los apresaban, tenían presos, iban apresando moros, apresando moros, según iban avanzando, y hay un momento dado, en que, Alvar Fáñez le dice, como sigamos así, y tengamos muchos moros, se produce el quintagolumnismo, digamos, se puede producir el quintagolumnismo, así que hay que liquidar moros, hay que matar a estos moros, retírate, y mátalos, esto para que se vea, que este armonismo también, de la conquista, pero esto ocurría, y además con frecuencia, en Andalucía particularmente, correr de moros, fue muy importante, y entonces se retira, y le corta la cabeza, 500 moros, sus alaridos, y tal y cual, dicen, parecía que el cielo y la tierra, se juntaban, o sea, que el espectáculo, era importante, ¿no? Entonces, estas correrías, sucedieron, en Andalucía, la armonía, de las tres culturas, entonces, Alfonso, el bagaje político, es extraordinario, ¿no? Y, en las partidas, establece esa diferencia, entre el imperio y tal, y dice, del reino, dice, que tiene como más, que es más natural, es una institución natural, mientras que el imperio, es elegido, y por lo tanto, es electo, y por lo tanto, es menos natural, tiene esta idea de la política, como algo natural, es decir, el zon politikon, está latiendo ahí detrás, es decir, no es producto del pecado, la política, el poder político, no es producto del pecado, el hombre, por naturaleza, es un animal gregario, y entonces, establece, cuáles son, el origen, de ese, del poder político, y dice lo siguiente, que esto, pues Hobbes y Locke, pues dicen otras cosas, pero esto está a la altura, o superior incluso, porque dice lo siguiente, y es claro, el hombre, un poco siguiendo la tesis platónica, del, 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 del protagoras, el hombre es un animal, que no tiene armas naturales, para defenderse, y de cuál es su defensa, el gregarismo, el unirse, el agregar, según los con otros, la masa, y claro, cuando juntas mucha masa, unos tienen unos intereses, otros otros, y entonces, tiene que haber alguien, que los, hay una especie de acuerdo, quizás, un, un ayuntamiento, habla del ayuntamiento, y con una especie de acuerdo, o sea, la idea de, de pacto, más o menos, pero, pero no tan artificiosamente dicha, sino de una manera mucho, entonces, es, la, la tesis, acerca del origen, del poder político, es, la masa, que tiene que ser, coordenada, para defenderse, salud, salud pública, y creo, que decía Hobbes después, ¿no?, la salud pública, es el fin, al que, al que, tiene que ordenarse el estado, la salud, bien común, pues, es la supervivencia, sencillamente, bueno, quiero decir con esto, que ya elabora toda una doctrina, parece, en la, en la, partidas, en la segunda partida, acerca del origen del poder político, y de, y de, y de toda su estructura, y de cómo tiene que ser, absolutamente, y además, con un punto de vista aristotélico, bien, pues entonces, el fecho del Allende, el, el reino, digamos, justificado como lo justifica, con este, con este peso, ¿no?, con este peso, y cómo va, es la monarquía la que va ordenando todo, y va juntando a esa población, la va convocando, y la población va, lógicamente, y le reparte sus privilegios, y es, y ahí es donde se hace la nación, en esos repartos que hace la monarquía, en ese repartimiento, ahí está la nación española, y no puede estar, antes, ni tampoco después, las ciudades en las que vivimos, los nacionales españoles, es decir, la nación española, que se empieza a correr por el Guadalquivir, vivimos en las ciudades que se fundaron en la Edad Media, desde el punto de vista institucional, e incluso en algunos casos, también, esto tectónico, y demás, pero, pero, la institucionalización, de esas ciudades, lo que hay después, es una continuidad, con reformas muy importantes, que tienen que ver, pues, con muchas cosas, ¿no?, digamos, sobre todo, en el siglo XIX, que es la reforma más importante, la caída, la derriba de las murallas, que es algo muy importante, la máxima conquistadora de Alfonso, que dice en el libro de los doce sabios, también lo repite, es poblar y, poblar y, poblar y, poblar y, poblar y, es construir desde empalizada, construir, ¿cómo? ¿Cercar? No, no es cercar, estas cosas nunca, pues nunca se encuentran, nunca, no lo voy a tratar, poblar y, y, bueno, poblar y construir muros, construir murallas, amurallar, poblar y amurallar, esa es la clave, poblar y amurallar, es la clave de la conquista, poblar, es decir, hay que meter a la gente en las ciudades, y, darles, claro, insisto, España se forja, sacando gente de que estaba pacificada, metiéndola en una zona, en tierra hostil, por utilizar el título de la película, metes de una zona pacífica a una tierra hostil, y, y, bueno, y tendrás muchas, claro, en Sevilla, es el 10% de nobleza, el resto es pueblo, el que consigue esas, eso habla, Sánchez Torbón, de la democracia española, y tal, y tal, y también se le va un poco el, el concepto y tal, pero, pero, pero hay parte de verdad, es decir, las, las compensaciones que tenía el común, los menudos, la gente común, era tremenda, y, y, a veces, no era suficiente, porque la, la tensión, todas esas zonas se sigue llamando frontera, ¿no?, el género de la frontera, pues, una frontera durante 200 años sigue siendo frontera, ¿no?, entonces, eh, esa, nación, se consolida ahí, y no puede ser ni antes ni después, pues, nosotros vivimos en las ciudades que se fundaron, el 90% de las ciudades, el noventa y tantos por ciento de las ciudades se fundan ahí, en ese siglo XIII, además, porque muchas de ellas, por ejemplo, todas las poblas de por aquí, son refundadas por Alfonso, porque empiezan, se le da el, el, el foro real, y se empiezan a refundar también muchas de ellas, y se distribuyen de otra manera, porque todo se constituye de otra manera, en el siglo XIII, a pesar de que ya estaba hecho, ahí sí, pero se le da otra forma, porque, porque tiene a la vista ya, una geopolítica, que es, la, que es África, y que es Europa, entonces, es ahí, todo ese conjunto, es la nación, empieza la nación española, pero sin todo ese conjunto, sin la toma de Castilla Novísima, sin la toma de Murcia, sin la toma, sin la vista puesta ya en Europa, y en África, y todo lo que ello implica, desde el punto de vista financiero, el gasto va a ser tremendo, el fecho del imperio, tremendo, se va a arruinar, pero claro, pero, pero, y el empeño es brutal, es realmente sorprendente, ¿cómo pudo tener ese empeño tan, tan grande, Alfonso? Porque tienen, porque, porque, porque tiene la idea del imperio, y ahí está España frente a Europa, yo creo, es decir, cuando se suelen ingunear, por parte de muchos historiadores, Fernández Conde, con su fundamento, tampoco vamos a negarlo, es decir, hay un estudio, hay un libro que se llama Hispania Medieval, o no sé si, o el Reino de Hispania, el Reino de Hispania, Fernández Conde, Mínguez, Mínguez es un tío muy, que sobre la frontera tiene muchas cosas, Ayala, bueno, Ayala en ese libro no participa precisamente, bueno, cuando, cuando, cuando analizan, todos los documentación, toda la documentación, es un trabajo muy exhaustivo, toda la documentación aparece en la palabra imperio, desde que aparece, con Alfonso II, más o menos, se puede reconocer alguna cosa, y imperar, y imperar entre todos los derivados de imperio, se hace un estudio, y lo que entiende es que no tiene un sentido jurídico, que es un sentido, más o menos sustitutivo a Reino, de hecho, se atribuye, pues a mujeres, a Uxor, a esposas, también se le llaman imperatrices, digamos que no hay un uso formal, del concepto de imperio, dicen ellos, dicen estos historiadores, pero claro, si uno juzga, el empeño de Alfonso, por el fecho del imperio, no encaja, y sobre todo, claro, retrospectivamente, vosotros lo hacemos, lo mismo, es decir, nosotros tenemos que ver, eso es documentación, por sus consecuencias, y claro, cuando vemos esa documentación, la documentación no la vemos en el siglo XIII, la vemos en el siglo XXI, y entonces en el siglo XXI, que es cuando la historia la hacemos en el presente, siempre, nunca salimos del presente, y entonces, la historia, la historia no va a nunca volver al pasado, parece mentira, pero esta idea aún se tiene, la idea de que se reconstruye el pasado, o algo así, pero si el pasado no puede ser, lo que, la historia es una narración, respecto de ver un es factum, respecto de un es acontecimiento, es una narración presente, una narración presente, un relato, se hace unos relatos, que tienen que, en función de unos materiales, que son las reliquias y los relatos, muchas de estas, que son muy sutiles, muchas veces, puede ser hasta un paisaje, puede ser una reliquia, en un momento dado, que es contemplado por un rey, dice, mira el fondo, y entonces te lo describe, y tú vas allí, y ves el mismo paisaje, si es el mismo paisaje, pues empieza a haber un relato histórico, aquello, se puede empezar a interpretar como un relato histórico, porque empiezas a reconocer, se empieza a reconocer, el historiador empieza a reconocer aquello, y tiene que haber una verdad, de algún modo, tiene que haber una verdad histórica, porque si no, sí que, nos vamos, entonces, la, la nación española, se consolida, se fragua, se forja, se hace, se realiza, como tal nación, y empieza a funcionar, a partir de ahí, aquí, aquí, tiene que haber toda esta estructura, incluyendo la geopolítica, y la del imperio, incluyendo, por sus consecuencias, hay que ver, claro, este fecho del imperio, este empeño de Alfonso, claro, si tú lo ves desde, la nada posterior, pues, hubiera sido un empeño, efectivamente, completamente absurdo, y, 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 puramente intencional, pero cuando lo ves, desde, una plataforma, que ha, conmensurado, los tres océanos, los ha descubierto, ha ido más allá, efectivamente, el plus ultra, ha ido más allá, y eso es España, realmente, históricamente hablando, España como estado, es ese imperio, que, eh, consigue dar la vuelta al mundo, por lo menos, un tío vasco, pero, hay los primidos, que estaba la nación vasca, con los españoles, y, digamos, en esta empresa, en esta empresa, de la nación española, que ya, y ahí están vascos también, por supuesto, bueno, desde Munia, pero vascos en, 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 el sitio de Sevilla, y, de todas, de todas partes vienen, hay un mapa, eh, el hijo de Menéndez Fidal, Gonzalo Menéndez Fidal, tiene un libro, se llama España del siglo XIII, precioso, es en imágenes, todo imágenes, y ahora, para terminar, iré con una de las imágenes estas, eh, que, eh, que aparece, eh, pues, un mapa, con los distintos lugares, de los, procedencia, de los que, terminan repoblando Sevilla, y es todo, todo, todo el resto de España, prácticamente, todo el resto de España, incluyendo Aragón, eh, hay gente de Francia también, por supuesto, y eso no son nacionales, pero eso, por otras razones, y genoveses, hay, sobre todo, hay italianos, y franceses, ¿no?, algún alemán hay, pero escaso, y algún inglés, bueno, sobre todo franceses, la, el, entonces, este empeño tan tremendo, ¿no?, este empeño tan tremendo, eh, y voy a terminar ya con él, diciendo esto, sencillamente, la, el fecho del imperio, visto desde esa perspectiva, ¿no?, retrospectivamente, pues, claro, cobra un, un cariz distinto, ¿no?, y nuestra, digamos, la obsesión, así decir, de términos psicológicos, que también la tendría, y la tenía, seguro, esto, Alfonso, por, por, por el imperio, pues, se puede medir en muchos, en muchos lugares, en muchos reliquios, que decimos, ¿no?, y ahí conecta con Europa, con Europa, el vínculo de, de, de esta nación española con Europa, va a ser siempre conflictivo, y va a tener muchos problemas, y esto es un precedente, clarísimo, ¿no?, entonces, eh, la visita, la, durante 20 años, en 1279, se produce la reunión, eh, entre el Papa y, y, y Alfonso, en, 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 en esto, en Bocaire, un pueblo francés, que está al lado de Montpellier, donde, Alfonso va, en viaje hasta allí, un viaje, que es un viaje, que es una corte viajando, esto es importante, también, la corte no está fija, la corte, las cortes medievales, son cortes, eh, que son rampantes, ¿no?, que van de un sitio a otro, y eso es importante, porque, que es la propia, Alfonso está muy vinculado a la propia geografía, a la propia, sí, a la propia urbanismo, o sea, él está en la corte, en Burgos, entra en las propias conexiones, la propia biografía, y habla de esta nación española, y la tiene, propia biografía, cómo se mueve Alfonso, el itinerario del rey, ¿no?, hay un libro que se llama, el itinerario de Alfonso X, muy importante, y por todos los pueblos que pasó, y por todas las localidades que pasó, están fijadas y demás, y uno de los viajes más importantes, porque es por toda pompa y boato, y demás, es a Becaire, Belcaire, le llaman, de belleza, de Caire, no sé qué, ahí tendrá ese Caire, probablemente Parizada, o lo que sea, o lugar, y entonces, Belcaire, eh, se va a entrevistar ahí, para, después de estar peleándose, por el título imperial, él ya tiene el rey de los romanos, que era un paso previo, al título imperial, primero será el rey de los romanos, y había sido escogido, como rey de los romanos, ya como lo había sido Felipe, el padre de Beatriz de Suabia, su madre, la madre de Alfonso, o sea, su abuelo Felipe, entonces, había sido escogido rey de los romanos, pero el papa, finalmente, una serie de políticas, eso es una maraña impresionante, la baríntica, ahí no es muy difícil, eh, entonces, eh, no se lo ceden ese título, no se lo ceden, eh, en Setenario, en este libro, que es un libro, lo traigo porque es un libro curiosísimo, es un libro de Alfonso, puso mucho empeño en él, Setenario, el número 7, número 7, es una especie de enciclopedia, la literatura medieval es curiosísima, son floresta siempre, es una literatura muy, son florilegios casi siempre, ¿no?, es muy enciclopédica, entonces, este Setenario es una especie de enciclopedia, de palabras que empiezan por 7, y tal y cual, y entonces, pues, para que veáis el peso que tenía la idea de Imperio en él, aquí cuenta, en Setenario, como Fernando, piensan en Imperio, y dice aquí Alfonso, dice, aún no es el momento, Fernando, mi padre, aunque aún no era el momento del Imperio, pero ahora sí, Imperio tiene siete letras, y entonces, Imperio, la palabra tiene siete letras, y entonces, con eso hace un juego, y con la I, la O, con la que empiezan, que es Dios, o sea, la I, la O de Dios, y hace un juego de palabras, de sentidos, tiene toda una teoría del lenguaje, en las partidas, una teoría del lenguaje, así como suena, o sea, los actos del habla, desde Peirce hasta Serley, y tal y cual, pues no tiene nada que envidiarle, al planteamiento que hace Alfonso X, acerca del lenguaje, del origen del lenguaje, etcétera, etcétera, o sea, es una densidad, digamos, una literatura, una densidad, de una profundidad, filosófica, y doctrinal, realmente, que uno no deja de sorprenderle, por, no deja de sorprenderle, por los prejuicios que tiene, claro, entonces, Setenario, siete, siete letras, tiene Imperio, entonces, aquí, pues, Sevilla, también, Sevilla, la toma como ciudad favorita, al fin y al cabo, porque se hace una especie de invento de ciudad imperial, también, la convierte en una especie de ciudad imperial, según las referencias que da, y tal y cual, ciudad imperial, entonces, por supuesto, nació en la ciudad imperial, en Toledo, y eso lo va a resaltar, de vez en cuando, cuando descubre Bamba, la tumba de Bamba, la llevará a Toledo, y eso lo celebrará, y tal, bien, o sea, el imperio está, la madre muere en toro, probablemente, la madre habría influido en él, seguramente, en esa concepción del imperio, de ese deseo del imperio, tanto, que, en 1574, por ahí, es levantado el cadáver de la tumba de Sevilla, el cadáver de Alfonso X, los, Zorita, los, los, los cronistas de Felipe II, levantan la tumba, y Alfonso X está enterrado, con los hábitos imperiales, o sea, se entierra con los hábitos, los hábitos imperiales, una águila y tal, en la, en el libro de Gonzalo, Gonzalo Menéndez Pidal, hay, varias figuritas, ¿no?, de, 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 con ese hábito, y está enterrado, hasta el final, hasta el final, ya había perdido todo, había perdido hasta la corona del reino, que no había, su hijo lo retira, o sea, había sacrificado el reino al imperio, y hasta el final, quiso verse con, con, con las ropas del imperio, allí, allí, metido, entonces, y, y, les engaño es tal, que se produce en Bocaire, les engaño, de, 20 años peleando por eso, había, se había financiado, había dejado un montón de, de, de financiación de dinero, había, había inventado impuestos para ello, distintos impuestos había puesto, etcétera, ahora lo ve Rayo y uno de estos, y, y, rayos amigos, y, y entonces, hay una damnatio memoria total, de lo que ocurrió en aquella conversación, no existe, ningún registro de lo que, de lo que conversaron, ni Alfonso lo dejó, tan celoso con sus registros, nada, no existe nada, el único que cuenta algo, al ir, es Montaner, el, porque, el viaje es, es muy importante ese viaje, ese viaje va por todo Aragón, Jaime I, sirve de maestro de ceremonias, Jaime I, le está diciendo todo el rato que se olvide, que se olvide, Jaime I, más zorro, que se olvide, que, 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 que el Papa no está por la labor, que se olvide, y Alfonso sigue, sigue, tiene unas conversaciones de tres, de tres días hablando, ellos dos, Jaime, y, Jaime está entregado ya totalmente a Alfonso, porque, o sus más y sus menos, por supuesto, al principio, del reinado, pero, una vez que se establece el, el, la boda con Violante, la hija de, de Jaime, se casa con Alfonso, y tal, y, claro, los nietos de Jaime I, son los hijos de Alfonso, entonces, ya está, ¿no?, y además los, en un momento dado, cuando los bisnietos de, o sea, de Fernando de la Cerda mueren, 1200, que este va a ser, pues uno de los, 1275, 1275 muere, que es cuando se reúne, o sea, cuando llega de esa reunión del Papa, le informan, en Montpellier, según está viniendo, de la muerte de su sucesor, Fernando de la Cerda, o sea, las desgracias es, una detrás de otra, tras ese viaje, mueren varios parientes más, y, bueno, Alfonso X, hay que darse cuenta, que esto es muy del padrino, tiene que matar a su hermano, tiene que matar a su hermano, a Fadrique lo tiene que matar, sacrificar, etcétera, así que quiere decir, que la labor del rey, es, es una labor muy importante, sacrificada, mejor dicho, entonces, no queda nada, solo queda una cosa, de toda esa reunión, de toda esa, esa, esa labor diplomática, extraordinaria, en la que se empeñó Alfonso, que arruinó al reino, que, solo queda una cosa, una cosa, en toda España, en todo el mundo, solo queda una cosa, la vidriera, de la Catedral de León, que aparece, en el, en el cuadrito, que, que anuncia esta conferencia, es lo único que queda, de la, de la reunión, entre Alfonso y el Papa, en la que Alfonso, se derrota, digamos, con el fallecimiento de Alfonso, como monarca, que representa, su fallecimiento total, y ahí está, con el hábito, en esa vidriera, de la Catedral de León, que no sé quién la construyó, ni no, tengo que, tengo que ir a León, voy a ir a León, dentro de los días, a ver, por qué se hizo eso, por qué, si había una serie, si es, si está aislada, no lo sé, eso es una cosa que, tengo que saber, y entonces, esa vidriera, aparece el Papa, y aparece Alfonso, con los hábitos, imperiales también, con los hábitos, con ese imperio, que no pudo ser, que es un poco de Europa, esa relación, si es, no es, que no, cuando decía Unamuno, aquello que decía Unamuno, algún día, por fin, cuando miremos, para los Pirineos, diremos Europa, empiezan los Pirineos, pero con desprezo, con desprezo, bueno, pues hasta ahí, muchas gracias, y, y, perdón por la longitud, es que, bueno, vamos a ver, bueno, Pedro, no, no te preocupes, por lo de la, por el tiempo y yo vamos lo doy por bienvenido así que todo lo contrario dos horas y casi tres es decir por lo que hemos escuchado aquí bien es decir aquello de pues eso bien vale dos horas y pico tu conferencia y mucho más claro que sí bueno yo quiero felicitarte y decir celebrar tu presencia aquí porque como en otras ocasiones pues has venido a traernos pues un producto de mucha calidad yo lo he estado escuchando con atención y veo pues eso como reluce ahí pues el enorme trabajo la elaboración tan tan fina y como has trenzado todos estos materiales porque dispones claro de un sistema filosófico esta es la diferencia entre otros historiadores que acumulan asuntos pero debajo de todo lo que tú dices pues hay naturalmente una una trama filosófica que se ha ido reconociendo constantemente ¿verdad? bueno y y yo entonces pues dicho esto vamos que ya espero con impaciencia pues lo que nos ofrezcas en tu escrito en tu libro pues sí que me gustaría pues yo que sé hacer alguna alguna apreciación alguna consideración que la someto a tu a tu juicio ¿verdad? que es como siempre ponerlo ahí encima de bueno entonces vamos a ver menos mal que que al final pues ha aparecido la idea de imperio y entonces esta trilogía o esta 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 triada ¿no? estado nación imperio pues son inseparables son disociables pero son inseparables y en el caso de la constitucio española por supuesto no no tiene no tiene sentido separarlas ¿no? y tú has sido pues empezando por la por la nación supongo que cuando dices que la constitución de la de la nación te estará refiriendo fundamentalmente a la nación histórica claro a la nación histórica como una reagrupación y una superación de las naciones étnicas pero estas todavía perduran claro necesariamente no no quedan en absoluto borradas porque de hecho tú has dicho eh eh Alfonso X el Sabio pues escribe su historia de España en castellano romance no se puede hablar de español eso tiene que ser con con eso es Carlos I Felipe II es cuando el romance castellano se transforma en la lengua del imperio Nebrija y compañía claro esta es la cuestión pero resulta que también escribe en galaico portugués las cantigas porque tú has hablado de las partidas pero en las cantigas hay muchísimas referencias a todo lo que has dicho tú ¿verdad? y no solamente a eso sino eh sino también a la capa basal de esta de este estado que se que se configura en relación precisamente pues a las actividades agrarias eh al manejo de las monedas tú tú has te has te has te has te has te has te has referido aquí es decir pues eh 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 las monedas de oro que que estaban contabilizadas precisamente por Castilla yo esto se lo escuché a a Uvieto eh en Valencia eh que tuve esta suerte de acceder ahí y entonces pues la figura de de del manejo de las de las monedas ¿no? pues esto bueno pero has hablado de de Jaime I y Jaime I tiene el el yip de Svets escrito en catalán es decir que esto esto es así de claro más todavía lo voy a complicar más todavía eh Berceo escribe en riojano que no es exactamente castellano romance esto lo pude averiguar yo como tú has dicho yo lo he lo he descubierto pues hace cuatro años con con ocasión del homenaje a Gustavo Bueno en la revista Berceo me hice con la magnífica versión de 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 Clavería y de Jorge García López y entonces pues descubro que realmente eh la lengua en la que escribe y y y la que se maneja pues en 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 San Millán y parece ser que que Berceo pues era el secretario de aquel de aquel de aquel abad pues es el riojano porque tiene unos giros unas bueno o sea que entonces la riqueza lingüística es es enorme esto esto es así pero eh se produce una unificación esto eh y una de esas lenguas romance pues es la que toma la hegemonía y en este caso es el castellano que todavía no no es español ¿verdad? bueno y y y donde veo yo esto pues fundamentalmente eh es decir para para tener esto preciso eh en la escuela traductora de Toledo de Murcia y de Sevilla donde eh eh el el romance prioritario no es el galaico portugués ni ni es el catalán sino que es el romance castellano esto es así de así de claro bueno muy bien entonces por un lado pues tenemos que esto hay nación histórica que que nace de la mano sin duda alguna pues de de un de un de un de un de un estado que se remonta por supuesto pues lo has dicho con toda claridad a a pues a a a Pelayo y y bueno pero luego la idea de de imperio complica el asunto y aquí es donde quiero plantearte yo la la cuestión para que tú la la tomes y la idea la idea de imperio es absolutamente inseparable a este proceso eh totalmente inseparable y yo vamos recuerdo la teoría que eh esboza don Gustavo con respecto a a a la idea de imperio bueno que al imperio realmente existente eh eh en su eh en el epílogo ese tan tan brillante de donde analiza pues la constitución del imperio romano y entonces dice en la palabra imperio eh el término imperio supone el dominio eh de las fronteras naturales tú has hablado mucho de de fronteras verdad y entonces resulta pues que que pues eh 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 una montaña un mar un río es una frontera natural y entonces el imperio supone que hay que dominar la parte de acá y la parte de allá se ha hablado tú del fecho del Allende esto yo lo veo más que como nación pues como una operación imperial es decir porque realmente había que dominar la otra parte del Mediterráneo así de claro eh así de claro y con respecto al 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 fecho del imperio eh pues claro tú lo has explicado con toda con toda claridad eh pues eh eh la 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 esposa de de Fernando III le da estas estas posibilidades pero claro reducir el empeño efectivamente 20 años de los 30 y tantos que que reinó 20 años dedicado a este asunto significa algo más verdad esto hay que hay que por así decirlo pues que reinterpretarlo frente a la posición despistada del padre Mariana que dice que 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 desatendió lo otro en absoluto en absoluto eh primero porque él tenía que realzar su potencia frente a la a a los nobles castellanos que le estaban diciendo la vida imposible hombre sabemos lo de lo de Sancho o su hijo y y y y las y las revueltas y todo esto verdad pero es que vamos a ir más allá todavía porque luego pues esto vamos a ver él quiere por supuesto eh 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 dar un paso importante con respecto a lo que sería el imperio hispánico y y lo quiere proyectar sobre un 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 anticuaya pues así decirlo frente a un a un cadáver imperial que es el 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 sacro imperio germánico eso era es un imperio ficticio el de Carlos Magno y compañía ¿no? y entonces él lo que quiere es precisamente revitalizarlo darle precisamente una un impulso de lo que sería el imperio realmente existente que es el imperio hispánico y y no es otro por tanto la 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 constitutio eh del estado y de la nación española es inseparable de esta idea imperial pero esta idea imperial no es del siglo XIII sino que se remonta al siglo VIII y y se remonta a la monarquía asturiana sin duda alguna ¿verdad? eh 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 es es un ortograma para decirlo de una manera rápida no de reconquista sino de conquista alguna tú has hablado de de conquista pero alguna vez se te ha descapado la palabra de conquista y entonces pues pues esto no ¿por qué? pues porque eh la 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 conquista eh 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 musulmana por supuesto supone un lisado eh un 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 auténtico barrido de lo que de lo que había eh bueno pues pues lo que hacen eh eh lo que hace la monarquía asturleonesa pues es conquistar la teoría de la apropiación yo creo que aquí la la tesis materialista de del materialismo filosófico de la apropiación los musulmanes se apropiaron porque claro aquello era yermo estaba estaba medio desierto y y lo que hacen lo la la lo que hace el el imperio asturleones pues es de nuevo conquistar desde luego vuelvo para para recuperar la la religión cristiana etcétera pero eso también eh hay que hay que tenerlo hay que tomarlo con 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 precaución y en este sentido también tiene muchísima importancia claro fernando primero de león que es otra 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 noción imperial que hay que hay que hay que acoplar aquí a este a este asunto bueno después el imperium de onensis digamos eso está ahí operando sí 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 bueno pues lo que quería decirte el el asunto es que alfonso décimo el sabio eh se topa con la iglesia católica es decir con con el vaticano que pretende lo mismo una estructura universal que ese es el imperio católico español eh es un imperio universal y entonces la iglesia pretende lo mismo ahí hay un enfrentamiento podríamos decir una dialética de la dialética de la dialética de manera que no es que fracase eh sino que en ese momento no era posible y esto es posible con 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 Carlos primero Carlos V de Alemania eh es decir y ahí pues podríamos decir claro y además curiosamente el papa que le que le que le que le cierra el paso a alfonso decimos sabio es un clemente clemento clemente cuarto y luego a a a Carlos V también pero claro que los quinto eh pues se impone por la fuerza saco de roma claro naturalmente aquí que vamos a porque el 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 clemente que se opone el famoso clemente séptimo si no me falla mal la liga clementina la liga eso ni más ni menos apoyaba en ese asunto de dotar de la corona imperial ni más ni menos que a un elector protestante pero como es posible esto como es posible como es posible que la iglesia católica eh pues prefiera a un protestante que a a Carlos V de Alemania primero de España el estado español pero luego eh bueno y y entonces pues tú lo has dicho es que antes antes lo has dicho muy bien eh el fecho de la Allende es el el presente más claro de la de la conquista americana claro naturalmente es 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 un paso importante bueno pues son estas cosas las que quería yo plantearte para que tú las las tomaras es decir la imposibilidad eh de 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 separar esta famosa triada es decir la el proceso español es muy rico precisamente en tanto en cuanto bueno eso por otro lado también esto en primer lugar no es decir que que sin la idea de imperio es absolutamente imposible entender este este proceso nacional eh y y y y y y estatal claro 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 naturalmente que se prolonga después con 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 los reyes católicos con Carlos primero de España quinto de de Alemania por ahí de imperial y después Felipe segundo bueno eh pero otra de las cosas que arrastra esta nación histórica es precisamente la realidad de las naciones étnicas es decir el regionalismo posterior que que se impone precisamente y que y que y que es la bandera de de la izquierda eh de la izquierda liberal pues tiene su origen aquí porque el propio Alfonso X escribe galaico portugués y eso no lo va a olvidar nunca verdad aunque de entre todas las lenguas pues naturalmente prefiere eh el castellano romance esta es otra otra idea muy muy importante lo 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 convierte en lengua áulica y lengua de gobierno y lengua literaria y sí 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 bueno pero pero no nos olvidemos que que gran parte de de esa de esa de esa producción de Alfonso pues está en en galaico portugués sí, 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 no, pero por ejemplo Nebrija ahora sí, en Nebrija en la gramática de la lengua castellana habla de Alfonso X a partir de Alfonso X dice Nebrija en la introducción el castellano se habló en toda España y llegó hasta Aragón y a Italia sí, 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 estoy de acuerdo con independencia de que en Aragón pues Jaime I escribe en catalán sí, sí, sí claro, claro era lo que hablamos de la política que es el imperio por supuesto es la idea política del imperio que está me empujando y está coordinándose todas esas está digamos ayuntando como dicen esto todas esas naciones étnicas pero claro hay periféricas y es la periferia siempre es invariablemente la periferia que así siempre es Portugal Portugal es el papa quien hace que se separe y eso es lo que que Berenguela quiere evitar porque Berenguela Berenguela lo que la que temes al papa y es Berenguela la que concierta la boda entre Beatriz de Suabia y de precisamente para poner ganar una posición imperial y parar los pies al papa porque temía que sucediera con los reinos hispanos lo mismo que con los reinos con las ciudades italianas y con las alemanas cuya consecuencia la vemos muy palpable hasta el siglo XIX no se unen y eso es por el papado eso es por la política papal de estar frenando siempre de estar intentando coordinar de estar mediando de estar de estar influyendo ahí o sea la disolución italiana alemana es el ejemplo de lo que Berenguela quiere evitar y por eso casa por eso Beatriz de Suabia viene con Fernando y ya en Fernando ya está la idea del imperio naturalmente para jibelino es una idea jibelina pero sí, sí, claro los jibelinos están ahí por medio pero uno de los tutores oradores de Alfonso y bueno que va a concertar Alfonso es el maestro de Dante sí, sí, sí pero se me escapó sí, perdona también te has sentido demasiado ah bueno que el hecho del imperio no hay que reducirlo a un asunto pues de 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 enlaces matrimoniales etcétera tiene mucho más recorrido mucho más alcance bueno yo quería plantearte otras dos cuestiones en relación a lo que es el agustinismo político y el aristotelismo político y y luego pues a a lo que siempre nos ha nos ha nos ha congregado y es a a discutir sobre la la naturaleza científica de la historia porque lo has mencionado tú y me y me parece una buena oportunidad para para plantearte para que tú lo tomes y vuelvas a vamos a ver bueno es verdad no claro naturalmente la la ciudad de Dios pues supone eso que que por un lado está el poder temporal que es es el estado y luego está está la iglesia pero visto desde otra desde otra perspectiva por supuesto no se puede prescindir de esa noción agustinista en tanto en cuanto durante en muchas ocasiones precisamente la iglesia si tú dices poder civil poder civil bueno pues ha ha protegido a la sociedad civil se puede llamar así sociedad civil de las arbitrariedades del poder del poder temporal es decir que en ese sentido la función de la iglesia pues hay que verla también desde esta óptica es decir siempre ha sido una cosa eso es sin olvidarnos por supuesto de que de que la tesis tomista es mucho más potente pero eso otro pues tampoco ha desaparecido totalmente sino que está ahí y de hecho bueno y de hecho yo yo me fundo en un escrito uno de los últimos escritos de don gustavo dios salve la razón porque tú has hablado del 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 par de conceptos fe y razón pues son conceptos conjugados y y en ese sentido no quiere decir en absoluto que la razón tenga que desplazar a la fe no no sino que que hay momentos oportunos en los que dios ha salvado la razón sencillamente la fe ha salvado la razón y por supuesto eso hay que tener en cuenta vamos sin duda alguna bueno no es dios no no claro claro por supuesto pero esa matiza hay que hacerlo porque si cuando 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 se dice esto es 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 sencillamente y yo lo digo también desde mi ateísmo católico hombre por dios estaría bueno ya lo sé pero esto hay que hay que hay que tenerlo en cuenta verdad y y y y y entonces enlazo con con lo siguiente y es que la historia es una ciencia fenoménica y esos relatos providencialistas no se pueden en absoluto desatender no pero si no si no los si los desatiendes pues no 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 puedes reconstruir las operaciones del pasado claro que eso eso es precisamente la historia una una ciencia fundamentalmente beta es decir metodología es beta y entonces parece que has vuelto otra vez a incidir por eso que que tiene que haber verdades y que que estas tienen que ser de una naturaleza de rango superior no aunque las haya sin duda alguna por supuesto pero la mayor parte de los relatos históricos pues tienen estos componentes que claro pues que son desde una concepción atea de la realidad pues pueden ser chocantes pero si no los tienes en cuenta pues no puede reconstruir aquel momento aquel momento histórico bueno a grandes rasgos esto es lo que quería pero bueno por encima de todo esto son menudencias al lado de lo que yo he apreciado en tu en tu trabajo laborioso fino vamos no tengo palabras más que para darte la la enhorabuena felicitarte y a esperar a que a que a que aparezca el libro para hacernos con él claro como hemos hecho con los demás muy bien muchas gracias enhorabuena bueno muchas gracias a ver varias cosas respecto al imperio pues efectivamente vamos la base la base de lo que yo trato de decir aquí bueno al final quizás porque pensaba hablar sobre Sánchez de Arbornoz y la la tesis de Sánchez de Arbornoz y de Américo Castro su pugna entre ellos entonces precisamente ahí el concepto de imperio la noción de imperio y una noción de ortograma viene a salvar un poco la pugna que hay entre ellos lo explico rápidamente para que Sánchez de Arbornoz tiene una idea en la que pues eso España aparece digamos habla de un talante milenario Sánchez de Arbornoz talante milenario con esta expresión talante milenario es decir hay una especie de hiperindigenismo en Sánchez de Arbornoz paradójicamente pero eso es muy contradictorio muchas veces porque de vez en cuando él pues dice que es que es neogótico y tal pero otras veces dice que no que es más que él ha inventado el término neogótico que le van a contar al neogoticismo pues claro que no estaba la nación allí pues está en Pelayo y tal y bueno pero otras veces sí que lo dice bueno es un tanto contradictorio pero aquí lo fundamental es lo siguiente la unidad es decir si hablamos de España la tesis de Mene de Pidal pues la unidad sí hay una unidad imperial al principio pero después se disuelven los cinco reinos y pues toda la el imperio dura digamos para explicar pues la coyunda hasta hasta que se disuelve como tal imperio esto Mene de Pidal Maraval no Maraval está más en la línea de Bueno totalmente yo creo que Maraval y Bueno están se puede perfectamente asimilar uno y otro a pesar de que bueno tenía ciertos reservas con Maraval y con razón en algunos cosas pero pero básicamente se puede asimilar entonces aquí el problema está en la unidad ¿cuál es la unidad? ¿cuál es la unidad? ¿cómo es si hay una pluralidad de reinos ¿dónde está la unidad? pues entonces no podemos hablar de historia de España efectivamente todo el nacionalismo se cuela por ahí es decir si no hay si no podemos hablar de una unidad en España ¿de dónde viene la unidad? entonces hay una resistencia hay una una conquista efectivamente no es una reconquista yo el concepto de reconquista lo mantengo por como como se pueda con sus equívocos por supuesto rectificando los equívocos yo aquí lo traigo a colación por aquello de la insidiosa reconquista porque después tienes que combatir el otro lado también es decir el lado en el que considera que la reconquista es un concepto franquista inventado o franquista o del siglo XIX así los más moderados pero generalmente franquista entonces inventado cuando hay términos incluso en las propias crónicas hay varios términos que se pueden asimilar perfectamente al término de reconquista pero como lo he tratado de subrayar con sentido teológico no con sentido ni político porque no se restaura nada y mucho menos nacional entonces ¿dónde está la unidad? esa es la cosa entonces Sánchez de Arbornoz pues habla del homo hispanus entonces ahí está la unidad ya un milenario talante tal y entonces la manera de explicar es decir el origen la manera de explicar el origen pues Sánchez de Arbornoz al final pues convierte el problema del origen en un pseudo problema porque el milenario talante del que habla él es decir aquellos indígenas es una especie de olla a presión aquellos gentes que estaban allí las sociedades gentilicias que estaban en el norte serrano como dice Sánchez de Arbornoz muchas veces utiliza esta expresión norte serrano pues es una especie de olla a presión que van acumulando resistencia como si fuera es una una tesis como como esto termodinámica del origen de España sí es que habla habla de habla de de milenarios talante habla turbina ha llegado a decir la turbina habla de una turbina y entonces dice por ejemplo bueno y dice ponía en movimiento la turbina en aquel instante mismo en que podía producir la máxima eficacia bueno o sea hay una especie de acumulación energética de resistencia del que estalla cuando el islam porque el islam ya es completamente heterogéneo entonces estalla porque ahí siguen acumulando ese homo hispanus con sus costum con ese sentimiento o sea mucho más espiritualista que que Castro aunque aparentemente no que Castro habla de vividura y no sé qué y tal pero es mucho más espiritualista Sánchez de Barrot pero mucho más o sea es mucho más metafísico en su planteamiento a pesar de que históricamente es mucho más erudito y tiene bueno no mucho más erudito pero pero sí que sobre todo las crónicas los documentos históricos las crónicas y tal las dominan perfectamente pero pero la metafísica es tremenda entonces convierte el tema Castro no Castro convierte el empuje esa variedad de reinos en un sálvese quien pueda utiliza esa expresión sálvese quien pueda es decir ni uno ni otro encuentra la fórmula de la unidad uno porque la unidad está siempre es un homo hispanus que está ahí que lleva ahí milenios esperando a la energía y no sé qué y estalla y el otro porque no alcanza hay una dispersión se le dispersa se le va la unidad a Américo Castro se le va entonces se prolonga un poco el indigenismo ese se prolonga con el con con el mudajarismo y tal aunque lo que no tiene Castro que se le atribuye es armonismo no hay ningún armonismo en Castro esto es una atribución posterior Castro ha sido malentendido yo creo que Castro es rescatable muchas cosas bueno de hecho bueno es bastante bastante consciente lo asume bastante bien a Castro tanto en el artículo España como en España más castrista que Sánchez Albornozista en buena medida bueno en buena medida no la tesis fundamental es así ¿dónde está la tesis? pues el imperio el imperio es el ortográfico o sea bueno da la solución da la solución el imperio porque el imperio y Maraval Maraval dice lo mismo o sea dice lo mismo lo que pasa es que hace todo un ensayo acerca de la idea de imperio en general entonces claro sin comparar Maraval eso no está pero la idea de la coordinación la idea de un sistema político el imperio no se reduce al estado esto es lo esencial si reduces el imperio el estado estás perdido se acabó la historia de España se acabó eso es así yo quizás en la exposición no lo resalté suficientemente eso tienes toda la razón entonces la imperiofobia por hablar en términos de de Maraval de la Roca pues si tú miras la historia de España con imperiofobia se acabó no hay historia de España no la puedes ver no te lo permite porque lo que es es un imperio efectivamente entonces ahí trato de lo saco el milenario delante frente al salvo ese equipo de Sánchez de Ronoz y la salida imperial y el imperio ni indigenismo rupturista ni neoticismo continuista ni simbiosis asimilacionista sino imperialismo orígenes sociales y orígenes políticos que la reconquista o sea la el término reconquista lo conocemos como Darwin dice selección natural y como que son términos o átomo mismo que son conceptos incluso dentro de las ciencias beta alfa operatorias que son muy discutibles la propia noción de átomo de partícula subatómica no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que es el átomo en sentido del eucipo y de moscrito o sea átomo que no tiene partes pues baño si un átomo tiene partes las partes subatómicas es un concepto y selección natural ya no digamos el propio Darwin lo mira con con cierto bueno dice no es exactamente selección natural ni lucha por la vida es la relación entre tal entonces lo traduce en términos inteligibles para el campo de la biología entonces el propio Darwin rectifica porque eso bueno entonces reconquista bueno pues como tienes que pelearte con el otro lado pues entonces vale reconquista es decir la categoría como edad media edad media también la sub yo digo edad media son categorías historiográficas que más o menos te sirven como restauración es un concepto que ya está ocupado que muchas veces despistan pero que más o menos sabemos de que estamos hablando por el periodo histórico entonces por eso digo reconquista no por otra cosa la restauración tampoco es una restauración exactamente bueno periodo de restauración no es una restauración y la si es que prácticamente ninguna categoría historiográfica está bien puesta recuperación podría ser pero cuál pero cuál la de dices refiriéndose a la reconquista no pero bueno pero los propios cronistas hablan de de recuperar la cronística de bueno yo tengo por aquí recogido da igual que no no creo que los encuentre porque eso no lo tengo subrayado ni nada y pero pero las los propios vamos a ver capítulo primero dedico precisamente a eso a vamos a ver ya que estamos total en si de esa reconquista entonces por ejemplo se utiliza en el silo a ver a ver si lo encuentro si lo encuentro no me empeño mucho tampoco no no lo voy a encontrar no es que no lo voy a encontrar es muy difícil no lo tengo marcado ni nada es muy difícil como lo tengo puesto en latín igual no sé luego de refilón pero nada bueno hay expresiones de los de los crónicas de la crónica de la crónica rotense y de la crónica de Sebastián o sea de las crónicas del crónico de Alfonso III que utilizan reconquistar o algo así reconquistar que es prácticamente lo mismo García Fitz por ejemplo un autor bueno muy un medievalista actual sobre la guerra en la Edad Media tiene varios libros tiene uno sobre la comparación de la Reconquista y las y las y las cruzadas y tal otro libro pues dice que bueno que más o menos no sé está objetando también al posmodernismo García Fitz en ese punto sobre todo la ideólogo que entiende que la Reconquista es todo un invento del siglo XIX o sea que es pura ideología entonces frente a eso pues dice bueno Edad Media es un concepto es un concepto es decir epogelenística es decir prácticamente todos los todos los conceptos historiográficos claro casi siempre particularmente Edad Media es un concepto peyorativo sin embargo quedó establecido como un periodo de la historia incluso medievo y medieval puede ser tenido en sentido negativo pero incluso a veces es utilizado en sentido meliorativo entonces bueno en ese sentido pero sabiendo que no hay una Reconquista esa Reduplicación no se produce no hay no se devuelve no se le devuelve la pelota al conquistador se hace otra cosa distinta eso está claro es decir que es lo que trata de exponer precisamente poniendo límites totales absolutos al concepto de nación española y la nación española es una resultancia es un resultado de esa política imperialista imperialista teniendo ese sentido no sentido tampoco colonialista sino ese sentido es decir ese sentido de coordinarse de determinados estados coordinados llevando la hegemonía a uno de ellos que es Castilla y León que es lo que está reclamando ahí efectivamente Alfonso reclamando esa hegemonía con la suspicacia de Jaime Jaime está suspicaz por esa hegemonía que está reclamando Alfonso o sea y la sabe y la quiere pero después termina digamos más o menos coordinándose con él coordinándose no subordinándose coordinándose a partir de los pactos en Murcia y sobre todo a partir de la descendencia del matrimonio como un violante porque Alfonso tenía otros aspirantes del matrimonio bueno uno de Navarra etcétera entonces efectivamente pues la necesidad de introducir la noción de imperio en esas características para como resultado de esa acción imperialista es la nación española es el resultado de esa nación y evidentemente lo que decías claro Alfonso escribe en aleco portugués efectivamente estuvo el ayo el ayo y la ama de Alfonso y tal pues tenían posesiones en Galicia en la zona de de Ayariz entonces la niñez de Alfonso no solamente fue la pasó en en un pueblo que está muy cerca de Burgos en dos pueblos que es cerca de Burgos sino que también la pasó en ese pueblo en Ayariz estuvo ahí también de niño y ahí probablemente aprendió la lengua probablemente dicen algunos no está claro que la entendiera sí pero que la supiera hablar no está claro y probablemente ahí en esas temporadas que pasaba ahí yo digo que la tradición dentro de la de la corte española la España vaciada irse a la España vaciada para para tomar contacto con la naturaleza para evitar los vicios de la corte ahí sí que había una especie de pues eso de alabanza de aldea y y de y después un menosprecio de corte entonces pero pero bueno la idea que tiene la de la corte Alfonso X en las partidas es bastante benevolente con la corte bueno según va avanzando ese imperialismo ese proceso político político que va conformando a la nación histórica y existe ¿por qué la llamamos histórica? porque es historia de la actual no sería histórica sería la nación es decir esa se llama nación histórica ¿por qué nación histórica? porque estamos viéndola desde la actual desde la nación política porque la nación política se monta son análogos es decir tienen algo que ver unos con otros no son completamente equívocos los conceptos de nación política y nación histórica es histórica de la actual la palabra histórica ahí viene por la nación política eso es muy importante y entonces claro pero ¿qué pasa con la nación política? que se vincula con la soberanía claro la soberanía antes estaba en el rey y el rey es una entidad visible es una entidad perfectamente localizable la moneda está el rey ahí está la soberanía con o sea está el poder político en el rey representado claramente representado representado titular puede ser el pueblo no sé qué no sé cuánto todas las tesis de los jesuitas pero el rey es el titular de la soberanía y está ahí todo el mundo lo ve claro cuando la soberanía pasa a ser la nación el concepto político ¿dónde está representada? hay que empezar el problema de la representación se representan distintas asambleas no sé qué no sé cuánto entonces claro es un género de es decir cuando 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 conviertes a la nación en soberana cuando se produce esa transformación empieza empieza a aparecer el problema de la cuestión nacional empieza a aparecer el problema de la del de lo que llama por ejemplo las nacionalidades Pima Real el problema del del principio nacional es decir corresponde una nación o un estado si si la soberanía está en la nación cada nación un estado cada nación un estado claro pero hay estados que son varias naciones entonces tienen que tener cada nación entonces aparece la idea de la nación fragmentaria la idea de la nación fragmentaria es derivada de la propia equívoco del concepto de nación del propio equívoco con esto con las naciones que se van que en un principio se van integrando más o menos quedan cosas de esas naciones no desaparecen completamente así es las lenguas yo creo es lo más evidente y por ahí se te cuela el nacionalismo con cierta razón razón no tiene ninguna yo no concedo ni esto pero quiero decir que habla una lengua habla de una consolidación social previa a la nación española si una sociedad habla la misma lengua es porque es que porque van al lecho en esa lengua lo que decíamos del engaño es decir porque tienen que entonces habla de una cohesión social previa lógicamente distinta de otras porque si no no se hubiera consolidado como lengua entonces claro según va avanzando este programa político este ortograma según va avanzando va incorporando a todas esas naciones pero las periféricas que conservan las más periféricas Galicia Bahía Vasco justamente son las periféricas después ¿cuáles son las periféricas? a este programa que lleva la voz cantante Portugal y y y Aragón claro ahí está Berenguela yo no quiero que pase lo mismo con los reinos hispanos que pase lo mismo con Italia y con esa dispersión de 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 reinos y entonces Aragón pues pacta con y intenta coordinar y esta coordinación y ahí está España ahí está y el resultado y y la nación es decir la sucesión generacional eh eh promovidas por esta consolidación política que es el imperio es lo que es la nación española y tiene metido efectivamente pues tiene metido ahí pues la sierpe de la de la diversidad de reinos que después las las reclamaciones que hacen ahora no coinciden con los reinos tampoco pero claro las lenguas sí y no sé qué y tienes ahí ese ese problema derivado de la propia estructura eh eh no estatal del imperio el imperio no es un estado esto es yo creo que es una de las cosas que hay que más subrayar las más veces que el imperio no es una entidad política no es un estado es una coordinación de estados y entonces y ahí se producen las colisiones y los problemas y tal pero bueno hasta ahí hay otro otro asunto hay otro par de par de asuntos que vamos a ver en relación a a otro claro pues es que lo has dicho a la historia no lo ha contestado porque bueno creo que ahora ha que irse o algo así es decir que bueno ha pronunciado la palabra Navarra y entonces aquí Alfonso X el sabio pues también podríamos decir que sobrepasa lo podríamos llamar los límites de su de la de la constitutio estatal y nacional porque en ese en ese conflicto pues interviene también Francia claro y entonces aquí se produce de nuevo pues eso el hecho del imperio es decir donde se enfrentan y más ni menos que me parece que era Felipe III de Francia a propósito precisamente de 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 la cuestión de la sucesión o sea que que aquí tenemos otro ejemplo claro ¿no? de y al parecer en ese en ese conflicto bélico pues se arregla a base de concederle a los infantes de la cerda el reino de acaso Jaén algo así ¿verdad? bueno o sea que fíjate cómo se complican las cosas y cómo intervienen ¿verdad? Alfonso tiene un amante y también le cede un amante previo al matrimonio también le cede unos terrenos que después será esa la hija con esa amante será la esposa del rey de Portugal del rey de Portugal y su de donde saldrá Don Dinis el famoso rey de Portugal es nieto ahí por supuesto los bueno y luego otro asunto que se nos ha escapado y habría que decirlo que además de las de las lenguas romances no hay que olvidarse del latín el latín sigue funcionando desde el Beato de Liébana hasta Ximénez de Rada claro pero hasta Ximénez de Rada ¿por qué cambia el castellano? primero también porque y ya termino porque claro tiene que incorporar una población en Mudéjar y eso es importante yo creo bueno sí claro bien eso lo entiendo pero y el latín es el de la iglesia sí 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 y entonces bueno claro claro es que es que Ximénez de Rada es obispo pero es un encargo de Fernando III con lo cual es teológico-político el asunto tanto Lucas de Tuy como Ximénez de Rada hablan o sea escriben en latín pero luego escriben en latín todos los escolásticos españoles de manera que eso no se va a olvidar jamás no 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 por supuesto pero aquí se produce la conversión del del castellano en lengua en lengua sobre todo áulica en lengua en lengua política sí a partir de este momento entonces eso no esto lo destaca Mariana Mariana dice uno de los logros de bueno no lo tal es que hizo del castellano la lengua común eso es eso es sí pero luego el latín es lengua filosófica y eso no lo debemos de olvidar jamás y luego ya finalmente lo de la Hispania romana y la Hispania visigota pues yo creo que hay un don Gustavo acuña un concepto que yo pongo sobre la mesa para que tú lo tomes es el concepto de proto España no tiene nada que ver el imperio romano con pues hombre la la plataforma de la de la de la división administrativa romana la bética la lusitania etcétera pues es la plataforma territorial de los futuros reinos sí sí no no si eso es implable pero claro y con respecto a los a los a los visigodos verdad pues no nos olvidemos de de San Isidoro y de su lucha contra el arianismo de manera que que y eso luego pues va a pasar porque pues San Isidoro es es defensor de 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 pero eso no es España eso son partes del imperio romano eso ya lo sé ya lo sé pero es la proto España y eso hombre desde la teoría pero pero esto te lo planteo yo desde la teoría de la esencia de 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 la contrapartida creo yo de esa prefiguración que es esa idea de prefiguración pero que esto hay que tenerlo en cuenta hay que tenerlo en cuenta es decir que no se puede despreciar ni la proto España ni ni los relatos providencialistas vamos esta es la la cosa no pero yo creo que deje más o menos claro que significa el providencialismo como narración pues eso es un documento más histórico que tienes que tenerlo en cuenta ahora que lo que se dicte que la acción sea una acción divina que haya una acción divina en la organización de en el desenvolvimiento de la batalla o que Santiago aparezca realmente como en Clavijo que Santiago aparezca realmente pues no aparece la creencia que Santiago aparece y eso empuja pero no que Santiago aparezca porque entonces se nos haga no no pero no pero es que es muy importante porque el providencialista por ejemplo el libro de del imperialismo español de como se llama este ahora no me vas a olvidar tengo ya prisa bueno un tío bueno veo que está un escolástico español del siglo XX como se llama el euterio el euterio el euterio el euterio es un hombre pero bueno el ordui eso es vale gracias el euterio el ordui el euterio el ordui el providencialismo no es las creencias en la providencia como por ejemplo Sánchez de Albornoz dice bueno la suerte o la providencia yo creo en la providencia pero puede ser la suerte dice Sánchez de Albornoz pero pero no el ordui no el ordui te mete a Dios claro no no pero eso es muy importante porque eso 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 cambia absolutamente la configuración del asunto pero te permite reconstruir aquellas operaciones no 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 eso no te lo permite reconstruir no ahí no estoy de acuerdo no eso lo que hace es oscurecer absolutamente todo eso lo que hace es poner eso lo que hace es para empezar convierte esto en un sudo problema porque si está Dios si España es una idea es una idea que está en la mente de Dios como como las como San Agustín coño quiero decir que que si está ya prefigurada pues vamos quiero decir desde el punto de vista histórico no tiene ya sentido si si Dios está providencialmente interviniendo si Dios está interviniendo puedo meter un anuncio es que eso la configuración de la categoría histórica y de la historia de España incluida en ella cambia radicalmente no tiene nada que ver estamos hablando de otra cosa ya estamos hablando de otro idioma bueno esto que no solo me interesó mucho que estoy esperando a que publiques el libro ese que merece la pena que lo prepares con tiempo no te precipites porque la idea es buenísima todo el conjunto de cosas que tocaste bueno hay muchas cosas que tocar y para eso voy a centrarme en el tema que hablamos antes de la reconquista el tema de Barbero y Vigil esa teoría etnicista de Barbero y Vigil es absolutamente indefendible por los hechos los hechos que hay ahí desmienten totalmente lo que dice él y de hecho hoy día ya prácticamente nadie defiende eso y ya no digamos las interpretaciones presentistas que se hicieron cuando salió todo punto hasta alguna pero hay más que además era de gente que entraba por una pared ahora callan no hablan de eso está el tema el tema que quería hablarte más es el de la reconquista acaban de publicar un inédito de Martínez Marina 200 años lleva que es una especie de diccionario histórico de Asturias geográfico de Asturias era manuscrito de Martínez Marina que copia textos de párrocos que le mandaban noticias de las parroquias de toda Asturias y la palabra es recuperación hasta la recuperación dicen no dicen reconquista dicen recuperación y eso tiene un sentido doble tiene un sentido histórico y tiene un sentido espiritual por qué por el himno a Santiago que se habla de un himno a Santiago el de Beato pero es que hay decenas de himnos a Santiago durante durante dos o tres siglos o cuatro hay decenas de himnos a Santiago y el himno a Santiago que es la pérdida y la expiación de esa pérdida que se perdió por los pecados por nuestros pecados se perdió se perdió la católica Hispania y hay que hacer penitencia y recuperarlo eso está diciendo Beato de Liébana no dice otra cosa y esa es la ideología suyacente el ortograma suyacente a esto no es el programa imperial pero es el programa de la recuperación eso está eso está clarísimo que viene por ahí que tiene que es operativo como tú estabas diciendo ahora hablando con hablando con Tomás eso yo creo que es clarísimo y respecto al fecho del imperio está viendo ahora una especie de contraataque que intentan relativizar el libro de Menéndez Pidal curiosamente es que yo leí un artículo que me llamó mucho la atención que habla de ese tema y no menciona Maraval y entonces coge a Menéndez Pidal sin mencionar a Maraval para nada y resulta que dice no no esto del fecho del imperio es una cosa pasajera temporal y personal de este señor muerto el perro se acabó la rabia es decir no hay ninguna interpretación histórica política del asunto esto es algo puramente pero un hecho un acontecimiento personal de este señor y se acabó está todo ahí pero claro no está hecho desde la perspectiva de ahora digamos autonomistas de esto me parece a mí no sé bueno hay más cosas que te digo reitero interesantísimo todo lo que dijiste y el libro estoy esperando bueno muchas gracias no yo el libro va un poco contra la perspectiva autonomista efectivamente o sea el inicio el planteamiento va todo contra eso es decir el autonomismo en líneas generales y ya no digamos si tiene tintes separatistas que lo tiene casi siempre el caballo de Troya es la España medieval es decir la lucha es negar que haya una España medieval esa es la lucha porque si no la hay pues tiene ya justificación y lo que hay son pues las naciones fragmentarias previas tienes detrás la justificación de poderlas poner delante sencillamente entonces hacer tienes la justificación del programa separatista si lo consigues y claro y no y no 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 le vamos a dar ese gusto porque no porque porque la historia no deja porque la historia ahí está la historia no lo deja no lo deja la historia la historia la categoría histórica es decir aquí yo no sé yo no sé donde lo pongo también a ver si un poco el tema de a ver aquí este parrafito que lo tenía subrayado pero me lo iba saltando la historia pongo aquí un poco respondiendo a ambas cosas una sugerencia tuya la historia implica tener presente unos resultados derivados de la acción de los protagonistas de la historia que los propios protagonistas ni tuvieron ni pudieron tener presentes la historia se hace desde el presente necesariamente en este sentido en este sentido la historia siempre es historia universal porque para hablar de un proceso histórico desarrollado por ejemplo en la edad media ya hay que presuponer su distinción histórico universal con respecto a la historia antigua moderna o contemporánea y las categorías ahí están operando sería algo parecido mutatis mutatis a un mapa regional por ejemplo el de la península ibérica que en la medida en que está atravesado por la red de meridianos y paraderos ya esté implicado el mapa mundi diríamos pues que un relato histórico implica la historia universal en este sentido implica una filosofía claro que sí pero como un mapa regional implica el mapa mundi lo que compromete mucho por cierto la noción de especialista en historia que se volvería muy problemática desde esta perspectiva pues bien teniendo en cuenta estos matices repetimos que hay de real histórico en la noción de reconquista que no se pueda reducir a pura justificación ideológica bueno pues entonces yo aquí lo que lo que lo que vengo a sostener es que desde el punto de vista de la categoría histórica y por lo cual sigo sosteniendo que se requiere de una verdad histórica si no se acabó si no se acabó es decir tú solo puedes hablar desde el punto de vista de este relato o este otro si tiene un carácter nomatológico teológico o si tienes el canon el canon del relato histórico y el relato histórico quiere decir relato verdadero este compromiso es fundamental relato histórico quiere decir verdadero porque vamos a ver uno cuando dice esta situación es histórica al margen de que los los historiadores y tal pues hablen de la ciencia histórica y tal que esto lo hablen hace mucho y bueno pero habría que ver que solidaridad tienen de la ciencia política y tal y a la política no hay manera pero pero es que la historia no es política y precisamente porque no hay no es decir los sujetos no esta idea de bueno del presente pasado y futuro esos sujetos influyen en nosotros pero nosotros no podemos influir en ellos esa no vuelta atrás eso es fundamental que están muertos esa situación de la muerte del sujeto histórico es fundamental no es un sujeto operatorio están segregados sujeto operatorio está segregado como sujeto operatorio porque está muerto tú no puedes coordinar no puedes así como en la política pues está el político y están los gobernantes y los gobernados y estás en coordinación con ellos y tienes que convencer no sé qué y tal y puedes utilizar cualquier género de cosa incluyendo la historia para convencer y cuál es la verdad entre comillas del político que te vota que le convences que te dirige por allí que te dirige por allá que te pliegas esa es la verdad del político pero la de historiador no puede convencer o no puede convencer o sea no tiene por qué es decir la cognitio no es la verdad del historiador está la cognitio la verdad del historiador es decir hay una serie de documentos por ejemplo reconquista pues hay una serie de documentos que el verum es factum vamos que esos documentos tú los puedes falsificar pero la falsificación es una operación que hombre mientras no salgas del error puedes seguir en el error por supuesto pero la historia se nota la documentación bueno tantos documentos que se han tratado de falsificar y se averigua pero también hay otras categorías que intentan falsificarse por ejemplo la paleontología el famoso hombre de Pildown que fue una falsificación paleontológica quiere decir que la falsificación puede aparecer en cualquier sitio entonces la cuestión está en que el ceñimiento a una serie de documentos y de monumentos que no te puedes inventar que no te puedes inventar entonces ese material ese material y no está suelto no está aislado uno de otro ese material se entreteje con otros y va estableciendo una red la historia es una narración claro está en español o está en inglés ya cambia la cosa y los intereses que pone una beca tal los historiadores claro los historiadores en España completamente influidos por la ideología de la por ejemplo política actual entonces ¿cómo distingue? pero para distinguir esa ideología para detectar esa ideología tienes que tener una referencia si no es imposible y una referencia que desconecta totalmente de la ideología y de la política o sea que forma una categoría aparte y con una situación no seológica una situación una situación metaoperatoria por supuesto pero que desconecta que neutraliza las operaciones del sujeto protagonista que está muerto esto es un poco la idea está fallecido ese sujeto no puede remontar pero esa verdad a la que tú te refieres es una verdad fenoménica si 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 no te digo no es una verdad esencial es imposible que lo sea en todo caso eso que tú bueno por supuesto la historia es una ciencia de consecuencias por supuesto lo que ocurre determina por supuesto ciertos ciertos procesos sin duda alguna verdad pero es que en todo caso lo que tiene ese viso de verdad que tú le quieres a la historia sería la historia cuantitativa en cuanto a las cifras la repoblación las monedas todo eso sí todo eso por supuesto eso es historia cuantitativa pero es que ahí no se cierra es que el concepto cuantitativa ahí no sé exactamente vamos a ver bueno este es un término que que es la historia cuantitativa pues es una metodología beta una metodología alfa alfa 2 sí pero se pierde el carácter histórico la historia está en el relato en la narración pero pero la verdad histórica está precisamente en las metodologías beta sí sí claro claro y esas verdades pues son naturalmente fenoménicas no pueden ser esenciales nunca y entonces tú no puedes decir que son a su vez pues pues inmutables eternas no 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 tampoco porque como la historia se hace desde el presente pues aparecen nuevas cosas porque aparecen nuevas reliquias y entonces hay interpretaciones que cambian con lo cual pero con un margen con un hombre sí sí el margen es lo esencial claro pues ese margen del que tú hablas ese margen del que tú hablas esas falsificaciones o invenciones es otra metodología histórica que es beta 2 sí sí que la que reduce a la claro que sí pero eso hay que tenerlo en cuenta porque también te permite reconstruir es decir la propia falsificación de un dato o de un acontecimiento te permite reconstruir lo que puedes pedir hombre claro la falsificación tiene un interés es un contenido de la historia y además puede 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 verse precisamente en función de la dialéctica de estados o de la vamos a ver de la dialéctica de imperios a partir del momento en el que por ejemplo la donación de Constantino se aprecia que es falsa sí sí conozco tú se reconstituye la categoría sobre la sobre la basura historiográfica sí conozco el relato histórico 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 ese relato automáticamente ese relato que fijaba que situaba en el siglo IV un documento elaborado por Constantino y donado al Papa eso se convierte en una nada en una nada desde el punto de vista de la realidad histórica no hubo tal cosa tal acontecimiento no lo hubo se queda en la nada en el no ser lo que digo yo en ese artículo en el camino del no ser entonces pero ¿por qué? porque ya ha sido el camino del ser que es que se ha probado que es falso claro y entonces esa falsedad te permite reconstruir aquello que estaba pasando allí claro por eso entonces con verdad o verdad fenoménica sí sí pero con verdad claro claro por eso y esa verdad que que si en qué situación en qué situación no seológica de la clasificación está en las alfa operatorias alfa operatorias no no beta beta pero juego con las alfa es un poco sesionado a lo mejor de alfa solamente es la historia cuantitativa beta operatorias uno guión barra o sea guión uno sí 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 sub uno uno eso es muy bien ese sub uno uno claro que está ya el siguiente paso ya es un alfa el ver un es facto vamos el ver un es facto entonces es qué diferencia hay con respecto al dos al alfa sub uno dos porque son relatos sobre esas reliquias claro no 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 ahí existe una variación enorme sí pero la diferencia es que mientras que en dos tienes que regresar los sujetos que están actuando que están actuando funcionando en dos en alfa uno sub uno dos los otros teoría de juego que están actuando y que digamos la acción la reduces la acción de ese sujeto la reduces tanto que lo dominas prácticamente lo conviertes en una autónoma en tú entonces ahí se produce una situación beta sub uno dos que no se reduce a una técnica tampoco porque estás dominando totalmente ese sujeto pero en el alfa sub uno uno ese sujeto no es que lo domines es que no puedes dominarlo porque está muerto claro pero pero es que la historia no es perfecta es infecta ya lo sé pero ese carácter de sujeto muerto hace que quede neutralizado digamos segregado el sujeto en un grado que no queda en alfa sub uno hasta que aparezca otra reliquia y haya que modificarlo pero en esa dialéctica en esa dialéctica la situación es muy estable porque es que si no se desmonta todo absolutamente equilibrio si no puedes decir no como va a venir como va a venir es el argumento dominador como va a venir una reliquia pues entonces ya no puedo decir esto la verdadera la verdadera situación es equilibrio inestable sí sí inestable pero ese equilibrio inestable claro pero inestable es equilibrio porque hay variaciones pero es un equilibrio y ese equilibrio tienes que agarrarte a él es que tienes que agarrarte a él sí claro claro tanto como para darle con el equilibrio al nacionalista en la cara al nacionalista fragmentario de acuerdo gracias gracias Gracias.